Perfecto, empiezo. Muy buenas tardes a todas y todos. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación les da la más cordial bienvenida a este primer panel de innovación biotecnológica de México. Saludo con respeto a las integrantes de esta comisión y a quienes participan en este panel de innovación biotecnología. Esta comisión reconoce que el trabajo que los científicos desarrollan en México en las diferentes áreas de conocimiento es fundamental para enfrentar la actual crisis. Este encuentro con estos expertos se da en un contexto global de incertidumbre provocadas por el virus SARS-CoV-2 llamado también COVID-19. Esta pandemia ha hecho evidentes las carencias que sufren los profesionales en las áreas médicas para generar tecnologías que impacten en la salud pública de nuestro país. Este encuentro con expertos tiene la intención de escuchar fundamentalmente tres temas que tienen una relación directa en el desarrollo de innovaciones en el área de la biotecnología. La primera, el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. La segunda, formación de recursos humanos y sistema nacional de investigación. Y, por último, la regularización sanitaria y desarrollo biotecnológico en México. La biotecnología nos ayuda a comprender el funcionamiento de una gran variedad de formas a través de la vida del análisis de sus componentes moleculares e interacciones. Esto les ha permitido a los tecnólogos aplicar estos vastos conocimientos para resolver problemas tan diversos como insuficiencia alimentaria en los efectos de la vida del ánimo, como la búsqueda de los recursos de los propiedades emergentes. La solución industrial de alimentos y bebidas, así como también la biotecnología de la dimensión a ecosistemas contaminados. La biotecnología contribuye a resolver los grandes problemas nacionales e incide directamente en el crecimiento y desarrollo del país. En la coyuntura actual, la industria farmacéutica desarrolla investigación emergente para poder desarrollar medicamentos y tratamientos eficaces para contener la epidemia. México requiere generar el marco adecuado para incentivar la innovación tecnológica que permita alcanzar la tan anhelada soberanía científica y que también propicie nuevos lazos de cooperación internacional. Después de esta pandemia, México requerirá esfuerzos adicionales para que la ciencia y la tecnología contribuyan a generar una mayor equidad. México, después de esta pandemia, también requiere definir sus áreas prioritarias en el área de investigación, propiciar que las investigaciones generadas en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, así como también en el sector privado, nos aseguren la atención de los principales problemas del país, que son el agua, los alimentos, el medio ambiente, las energías alternativas, los medicamentos, entre otros. Hago votos para que los trabajos que se desarrollen en la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación durante los próximos meses permitan incidir de forma gradual en una mayor inversión pública para la consolidación de las actividades científicas y tecnológicas en México. Sin duda, la revisión de la nueva ley de ciencia y la revisión del presupuesto de egresos del 2021 son dos procesos esenciales para enfrentar los problemas actuales y futuros. Nuevamente, agradezco su asistencia a este primer foro panel con tan destacados expertos y me permito cederle el uso de voz a mi compañero, el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía e integrante de esta comisión, para que nos brinde su mensaje y haga la declaratoria inaugural de este foro, Panel Innovación Tecnológica en México. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy buenos días o tardes ya a todos los participantes de este importante foro de análisis y discusión sobre la innovación biotecnología en México que la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que honrosamente preside mi compañera y amiga, la diputada María Maribel Solís Barrera, y que ha convocado este maravilloso foro, al cual me honro también de ser parte integrante de esta comisión maravillosa. Saludo con mucho cariño y afecto a todos mis compañeros integrantes y secretarios de esta maravillosa comisión. Saludo de igual manera a la diputada María Eugenia Espinosa Rivas, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, quien el día de hoy llevará los trabajos de este maravilloso foro. Asimismo, les doy la más cordial bienvenida a la doctora Brenda Valderrama Blanco, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, al doctor Fernando Fon, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica AC, a la doctora Catalina Steren Forgash, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a la doctora Matthew Christian Ayn Houtenfield, espero haberlo pronunciado bien, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, del Instituto Politécnico Nacional, al doctor Emilio Medina Rivero, consultor y experto de biotecnología, y finalmente, pero no menos importante, por supuesto, al doctor Ramsés Gamboa, quien nos apoyará en la moderación de este foro. Antes de dar por inaugurado este foro, me gustaría hacer, pues, una pequeña reflexión en manera de análisis, fijando una postura respecto a la importancia e interés que, como país, deberíamos darle a la ciencia, y en específico a la biotecnología, porque en momentos de crisis de salud, tal es el caso de la pandemia desatada por el COVID-19, es cuando nos damos cuenta el poco apoyo que la biotecnología tiene en nuestro país. Es cuando podemos darnos cuenta de la importancia, no solamente de invertir en este campo de la ciencia, sino además de ganar mejores condiciones para que los investigadores puedan convertirse en agentes de cambio y transformación en este rubro, lo que sin duda llevaría a nuestro país a estar en otra escala de valores en el mundo científico y de biotecnológico. Es por ello que considero que este tipo de espacios de análisis, reflexión y propuesta son muy necesarios y fundamentales en la construcción de una propuesta de organización para mejorar la vida en las investigaciones biotecnológicas. La importancia de la participación más activa de parte de las estructuras del Estado y la vida científica, y por lo consiguiente, un diseño de presupuesto que pueda ayudar a incentivar y desarrollar la investigación en nuestro país. Sin duda alguna, considero que en un país que no desarrolla sus procesos científicos, tecnológicos, educativos y culturales, es un país que está condenado a la dependencia del desarrollo y, en consecuencia, su desarrollo es muy lento en materia económica, por supuesto. Y bueno, sin más preámbulos, siendo las 13 horas con 11 minutos del día 11 de junio del 2020, doy por inaugurado este foro. Sin duda alguna, será un gran catalizador para la discusión que hoy en día se hace necesaria y fundamental para el desarrollo biotecnológico en nuestro país. Me congratulo y los felicito a todos. Enhorabuena y estaremos pendientes. Felicidades a todos. ¿Quién fungirá como moderador de este panel de expertos? Ramsés Gamboa es ingeniero en biotecnologías por el Instituto Politécnico Nacional, candidato a doctor en ciencias por la UNAM. Ha escrito varios artículos científicos y de divulgación. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en COFEPRIS y asesora a diversas empresas de sentido biotecnológico. Sin un preámbulo, le cedo el uso de la voz a quien hará la moderación de este panel. Bienvenido, Ramsés. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Espinosa Rivas. Buen día a todas y a todos. Estimados diputados, expertos participantes y a las personas que están siguiendo esta transmisión. La biotecnología es el uso de organismos vivos o parte de ellos para la generación de un bien o un servicio. De este modo, hemos obtenido desde alimentos, antibióticos, biofertilizantes, vacunas y en la actualidad biofármacos como son los anticuerpos monoclonales, entre otras biotecnologías que han sido de gran aporte a la vida y salud humana, así como de otras especies. La actual pandemia de SARS-CoV-2 que se enfrenta a nivel mundial ha resaltado la importancia de la ciencia y la tecnología, ámbitos que durante muchos años se consideraron una actividad no prioritaria para el desarrollo nacional. Asimismo, se ha hecho evidente la necesidad de un sistema de gestión de la ciencia y la tecnología eficaz para que el arduo trabajo de los profesionales en biotecnología desarrollen sus proyectos y estos lleguen a impactar en la salud pública y para que se genere una industria biotecnológica nacional que pueda satisfacer las demandas internas de manera oportuna. En este foro, se conjuntan expertos en la materia a nivel de academia e industria, quienes nos hablarán de su experiencia en el desarrollo de ciencia y tecnología, qué oportunidades y qué dificultades han encontrado en sus caminos y qué alternativas se encuentran para solventar esos obstáculos, de modo tal que aquí se recojan sus propuestas y se generen iniciativas que permitan a los profesionales de la ciencia y tecnología en México desarrollar sus proyectos en beneficio de la salud pública en nuestro país y en pos de una independencia científica y tecnológica. Quiero agradecer a los diputados y a los especialistas que nos acompañan esta tarde y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y de las redes sociales. En este foro, los especialistas abordarán fundamentalmente tres temas. El primero, financiamiento de las actividades científicas en México. El segundo, formación de recursos humanos y Sistema Nacional de Investigadores. El tercero, regulación sanitaria y desarrollo biotecnológico en México. Abrimos este panel con la participación de la doctora Brenda Valderrama Blanco. Ella es doctora en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios postdoctorales en el Imperial College de Londres. Entre 2012 y 2018 fue titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno de Morelos. Actualmente preside la Academia de Ciencias de Morelos y participa en la red Prociencia MX. Le cedemos el uso de la voz doctora hasta por 10 minutos. Adelante con su participación. Muchas gracias. El mercado de la biotecnología es un mercado que vale 369 mil millones de dólares. Y ese mercado pues es terriblemente atractivo. No solo es valioso, sino que además está en franco crecimiento. En los últimos cinco años, las empresas de base tecnológica que cotizan en el ALSAC aumentaron el valor de sus acciones en 85%. En México, en contraste, solamente hay 150 empresas de base tecnológica nacionales que realizan innovación y desarrollo tecnológico. Ninguna de ellas cotiza en la bolsa de valores. Para identificar qué son las razones, cuáles son los líquidos que impiden el desarrollo de las empresas de biotecnología en México, tenemos que ir discriminando cuáles son sus causas que lo alimentan. Y podemos encontrar dos que podemos descartar rápidamente, que es la investigación y la formación de recursos humanos. Porque en México se hace muy buena investigación en biotecnología y también se forman cuadros de recursos humanos. Eso nos deja que hay otros aspectos que son los limitantes para el desarrollo del área, los cuales voy a analizar en tres componentes. El primero es insuficiente inversión en investigación básica y aplicada. Segundo, falta de certeza jurídica y normativa. Tercero, ausencia de inversión en infraestructura estratégica para consolidar cadenas de valor. Con respecto a la inversión, la inversión pública, por supuesto, quiero poner en contexto. En el periodo 2013-2018, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología asignó 454 mil millones de pesos a actividades relacionadas a ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, de esta cantidad, solamente el 7% llevó a manos de los investigadores. Todo el resto, el 93% de los recursos que se asignan para el cumplimiento del PECITI se quedan en las instituciones para las funciones de las instituciones y no sirven necesariamente para el desarrollo de ciencia en México. Este 7% de los recursos se plasmó en aproximadamente 8.200 proyectos que fueron planteados dentro de lo que es el Sistema Nacional de Fondos de Ciencia y Tecnología. Actualmente, en México hay alrededor de 60.000 investigadores. Más o menos la mitad de ellos está en el ESNI y de estos 3.000 son biotecnólogos. En un año típico, hasta hace poco tiempo, se aprobaban al año 1.300 proyectos que beneficiaban más o menos a 5.000 investigadores. Pero solamente 400 de esos proyectos eran de ciencia básica. Es decir, teníamos una muy baja proporción de proyectos que realmente estaban dedicados a la generación de conocimiento innovador. En una consulta realizada recientemente, encontramos que nada más uno de cada seis investigadores dedicados a la biotecnología en México va a recibir recursos este año. Y esas personas que van a recibir recursos van a recibir la mitad de lo que necesitan para operar. Eso nos está poniendo realmente en una situación muy crítica. Prácticamente la mitad de la planta ya saliendo de la biotecnología de toda la planta de investigación de México, la mitad no tiene presupuesto este año. Y eso no solamente pone en riesgo el trabajo de este año, sino el riesgo del trabajo del próximo año y del que sigue. Y también pone en riesgo la formación de recursos humanos. En este sentido, no basta con asignar recursos. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la logística de los fondos. La concentración de los fondos de ciencia y tecnología en uno solo va a llevar irremediablemente a un cuello de botella regulatorio y normativo y procesal. Francamente, ya lo vimos con la convocatoria de Fronteras. Fronteras debió estar ya dictaminada desde febrero. Es julio y todavía no pasa dictámenes. Simplemente por este cuello de botella procesal es insuficiente un solo fondo para canalizar los 1.300 proyectos del año que se requieren para mantener con un mínimo de recursos la planta académica del país. Eso ya sin tomar en cuenta otras inversiones muy importantes como son cátedras, retenciones, repatriaciones y becas postdoctorales que todas ellas impactan. En el tema de la falta de certeza jurídica y normativa, yo lo quiero separar en dos grupos. Por un lado, es el tema de las patentes. Para la industria de la biotecnología, las patentes son fundamentales porque son inversiones de muy largo plazo. Son a veces hasta 10 años de investigación sacar un producto al mercado. Por lo tanto, sin patentes no se puede asegurar el retorno de la inversión. En esos momentos, la biotecnología en México, los biocompatibles, son prácticamente genéricos. El 90% de los biotecnológicos son genéricos. Y aún así, que son genéricos, llevan hasta 10 años para desarrollo, igual que un proyecto innovador. Aunque hay unas ciertas mejorías con respecto a la nueva implantación de TNEC, como por ejemplo el Fast Track para el registro de las patentes mexicanas en el extranjero, también está el tema de la duración de las patentes. Mientras, por un lado, 10 años para una patente mexicana es insuficiente para su explotación, un tiempo de espera de hasta 15 años para poder liberar una patente extranjera en México para producir el genérico puede ser contraproducente. Es un balance muy delicado, pero es un balance que hay que analizar con mucho cuidado porque puede ser clave para el desarrollo de la industria en México. Por otro lado, es muy importante para la industria biotecnológica las compras de gobierno. Las compras de gobierno son el gran motor para la innovación. Y hay que canalizar y procurar que las compras de gobierno sean hacia las empresas mexicanas innovadoras y a las empresas mexicanas que están invirtiendo en ciencia y desarrollo. Otro aspecto normativo importante tiene que ver con la CIDIOGEM. La CIDIOGEM se hizo originalmente como una comisión intersectorial de bioseguridad, los organismos genéticamente modificados. Y era un grupo de secretarías que participaban. Recientemente, y fue en estos días, se modifica el estatuto del CONACYT para desaparecer a la CIDIOGEM como una comisión intersectorial, intersecretarial. Eso nos presenta a la biotecnología con una serie de dificultades. La primera es que, por alguna razón, la CIDIOGEM se concentró en el tema de las plantas transgénicas y olvidó otros temas de enorme importancia como son células madre o ahora edición genética, que son la base de la biotecnología del futuro. El último tema es la falta de inversión estratégica. Necesitamos infraestructura para detonar la biotecnología en México. Por un lado, se necesita infraestructura para pruebas clínicas. Es fundamental que nosotros podamos en México desarrollar material para pruebas clínicas. México carece de una planta piloto para producir material para pruebas clínicas. Y eso realmente es un gran problema. Tenemos que traer material de Estados Unidos con un incremento enorme en el costo y también en la pérdida de oportunidades. Y por otro lado, el proyecto del Sintotron Mexicano en Hidalgo, que es otra pieza de infraestructura estratégica que necesita ser revisada con mucha responsabilidad por esa cámara para que pueda comenzar. Prácticamente todas las soluciones que se requieren para resolver la crisis de COVID-19 pasan por estas infraestructuras. Por un lado, se requiere la investigación básica, el desarrollo de prototipos, que es a partir de los sincrotrones. Y por otro lado, una vez desarrollado, se tienen que hacer las pruebas clínicas. Si México pierde la oportunidad en estos próximos meses de hacer esas inversiones estratégicas, nos vamos a quedar fuera de la jugada. México va a pasar a ser un país más formado para que le vendan los medicamentos, las vacunas, las pruebas diagnósticas o los tratamientos. Y en ese sentido no podemos nosotros soslayarlo. Como sector, la biotecnología tiene mucho que aportar a México. Tenemos grandes talentos. Sin embargo, de pasar de la investigación básica del laboratorio a llevar a un producto en mercado, encontramos una serie de fallas estructurales que solamente pueden ser resueltas por inversión estratégica. Y de esa forma podemos cerrar lo que debiera ser ya una política de Estado. Y es tener perfectamente alineadas y compaginadas cuatro políticas independientes. La política industrial, la política económica, la política científica y tecnológica. Y además ahora, más que nunca, la política en salud pública, lo cual involucra no solamente servicios de salud, sino también alimentación. Porque como ustedes saben, los grandes temas para COVID en México y por qué tenemos este patrón de decesos en México es por padecimientos preexistentes, hipertensión, obesidad y diabetes. Si no compaginamos todas estas políticas en una sola, México no va a poder superar la crisis de COVID en los dos años que se plantea que sea para todo el mundo y se puede ir a una generación completa. Pues con eso termino. Le agradezco mucho a la diputada Maribel Solís y a todos los presentes su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Valderrama Blanco. Muy interesantes las aportaciones que ha hecho durante su participación. A continuación, participará el doctor Fernando Fon, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico, en áreas de investigación clínica, departamento médico, regulación sanitaria, entre otras. Durante los últimos ocho años, ha participado activamente en el campo de la regulación farmacéutica. Actualmente, funge como director médico de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF. Les cedemos el uso de la voz por hasta 10 minutos. Adelante, doctor Fon, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un verdadero honor poderme dirigir a todos ustedes con un tema tan importante. Permítanme, en primera instancia, brevemente compartir con ustedes la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Es la asociación que representa a las empresas dedicadas fundamentalmente a la investigación y desarrollo. ¿Y por qué menciono esto? Pasamos la siguiente, por favor. Porque estamos completamente convencidos de que tenemos una gran oportunidad de poder sumar esfuerzos, establecer estas alianzas clave que nos hacía mención la doctora Valderrama y, en ese sentido, enfocarnos a unos objetivos comunes que debemos trazarnos. Esos objetivos están puestos a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Desde la perspectiva de la asociación, creemos que podemos, de manera conjunta y colaborativa, impactar en estos cinco de los 17 que se han planteado para el año 2030. Estamos convencidos que debemos, en conjunto, hacer acciones, tomar decisiones para combatir la pobreza, para buscar esa salud y bienestar, para lograr esas alianzas estratégicas entre los distintos sectores. Es fundamental para poder avanzar hacia esas metas que nos hemos trazado. La siguiente, por favor. ¿Y qué decir de los beneficios que nos aporta la investigación farmacéutica? Ahora, hablaremos un poco más adelante acerca del impacto en la expectativa de vida, que, si bien es cierto, no es el único factor, sí coadyuva de manera importante a este incremento en la expectativa de vida. Hoy podemos hablar, como nunca, de enfermedades que están encontrando cura a través del desarrollo de medicamentos innovadores y que permiten realmente tener la certeza de que estamos incidiendo, no solamente ya en los aspectos paliativos de la enfermedad, sino que estamos logrando, a través de la investigación, desarrollo y en este campo en particular de la biotecnología, de alcanzar la cura de estas enfermedades. ¿Y qué mejor ejemplo, desafortunadamente, el que estamos enfrentando con la pandemia de COVID-19? Esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto a prueba todos los sistemas a nivel global. Y de aquí me gustaría señalar la importante respuesta que ha dado el sector farmacéutico a nivel internacional con acciones decididas y francas para buscar de manera conjunta con gobiernos, con la academia, con los grupos científicos, con fundaciones, con las agencias sanitarias, las alternativas de tratamiento, tanto en la parte de medicamentos como en la parte de vacunas, con objetivos muy ambiciosos, de mucho riesgo, como es el sector farmacéutico, pero con la convicción de que juntos podemos enfrentar esos objetivos. Y así se ha puesto esta meta de tener una vacuna en un periodo extremadamente corto. Sabemos todos que cuando menos puede tomar 10 años el poder tener un desarrollo de un candidato a vacuna que pueda ser posteriormente evaluado por una agencia sanitaria. Sin embargo, bajo este esfuerzo abierto y franco, insisto, donde los bancos de datos, la información de cada una de las empresas que venían haciendo desarrollos en este campo se han puesto a disposición y están colaborando de manera directa las propias agencias sanitarias, pues se ha atravesado esta meta de tener una vacuna en 18 o 24 meses. La siguiente, por favor. Pero me gustaría mucho invitarlos a hacernos esta pregunta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de medicamentos biotecnológicos o de cuando hablamos de la regulación en materia de medicamentos biotecnológicos? La siguiente, por favor. Estamos hablando al final del día, y eso es el mensaje más importante que quiero compartir con ustedes, de personas, de pacientes, pacientes con diabetes, que es una de las principales causas de muerte en México, de hombres con cáncer pulmonar, que es la principal causa de muerte en hombres, de mujeres con cáncer de mama, que como sabemos es la principal causa de muerte en mujeres, pero también de enfermedades que causan estigmas sociales, como lo es la psoriasis, esta enfermedad inmunológica que se manifiesta a través de lesiones en la piel y que causa rechazo a las personas que lo padecen. Pero también enfermedades que por su progresión nos van debilitando y van provocando la invalidez y la discapacidad, como lo es la artritis reumatoide. Y también enfermedades quizá, tristemente, a las que nos hemos acostumbrado, que tienen que ver con las causas de ausentismo, no solamente laboral, sino también escolar, y el presentismo, este fenómeno que nos lleva a estar en un sitio, pero incapacitados para realizar nuestras actividades, porque estamos padeciendo alguna afección, como es el caso de la migraña. Entonces, pues, quiero que bajo este pensamiento, cuando hablemos de biotecnológicos, de la regulación de biotecnológicos, estamos pensando que al final, detrás de cada acción que estamos tomando en este campo, estamos impactando o no la salud, el bienestar de pacientes. De millones de pacientes en México, debo decir, si simplemente sumáramos los porcentajes de incidencia y prevalencia de estas enfermedades, que son algunas de las enfermedades para las cuales hay alternativas de tratamiento a través de la biotecnología. La siguiente, por favor. Si nos remontamos a 2012, cuando había una gran actividad en todo el mundo en materia de biotecnología, en el campo de la salud, principalmente por todos los aspectos de regulación que se tenían que trabajar, México aparecía ya en el mapa y afortunadamente como uno de esos países que tenía una regulación establecida para este tipo de medicamentos. El tiempo ha transcurrido. La siguiente, por favor. Y este mapa se ha venido modificando. Sin embargo, quiero atraer su atención, no a revisar puntualmente cada uno de los instrumentos legales, jurídicos, normativos que tenemos en México para regular la biotecnología farmacéutica, sino en el proceso que nos tomó construir ese marco regulatorio, tomando en consideración la publicación en la Ley General de Salud en 2009 y hasta la norma oficial mexicana número 257, específica para biotecnológicos. Han pasado una serie de instrumentos normativos que se han trabajado de manera aislada, individual, y nos ha tomado, en esta lámina menciono por las fechas de publicación, estos instrumentos en el diario oficial, cinco años, pero que en realidad si tomamos en cuenta el trabajo previo y los tiempos de implementación, estamos cerca de la década que nos ha tomado construir ese marco regulatorio. La que sigue, por favor. Nos hemos hecho esta pregunta desde el sector farmacéutico y consideramos que sí, sí hay una oportunidad de hacerlo diferente. La siguiente, por favor. Si logramos conjuntar y tomar la fuerza y experiencia que nos está generando esta pandemia de un trabajo proactivo, colaborativo, donde las instituciones académicas, el sector industrial, el gobierno, a través de las distintas dependencias, hagamos esos vínculos, esos nexos que nos permitan, a través de mecanismos previamente establecidos, colaborar bajo un mismo fin, bajo un mismo principio, que yo propongo e insisto a todos ustedes, sean los pacientes, sean los mexicanos, podríamos trabajar de manera simultánea un procedimiento que nos permitiera tener los marcos normativos necesarios para justamente alcanzar esas metas que nos tracemos en forma común y, ¿por qué no? Aspirar a reducir esos tiempos que, insisto, en materia biotecnológica, está cerca de la década y seguimos en el perfeccionamiento de nuestro sistema. Podríamos hacerlo de manera reducida en tiempo y seguramente con mejores impactos en función de nuestro propósito, que es brindar a la población alternativas para mejorar la salud y el bienestar. La siguiente, por favor. Y podría ser utópico hablar de algo que no hicimos, ¿no? Ponerlo en el terreno de Luviera sería complicado. Sin embargo, tenemos enfrente una gran oportunidad en este mismo momento en pensar en este nuevo grupo de medicamentos que parte de ellos surgen de la biotecnología y que nos representan un reto normativo nuevamente hacia el frente. La que sigue, por favor. Podríamos entonces pensar y plantearnos en un esquema de colaboración, buscar ese trabajo conjunto, franco, decidido, abierto, transparente, que nos permitiera a los distintos sectores participar con nuestras experiencias, con nuestras propuestas y construir ese marco normativo que permitiera la llegada de estos tratamientos innovadores de última generación. Sin embargo, no podemos ni debemos dejar de lado que ese mismo trabajo lo necesitamos hacer para justamente aquellas enfermedades, aquellos tratamientos, aquellas alternativas que están hoy disponibles y que no podemos dejar de lado por un momento de contingencia, por una crisis. Los pacientes, como bien se mencionaba, están teniendo mayor dificultad de enfrentar esta enfermedad. Son aquellos pacientes que tienen desafortunadamente alguna de estas enfermedades conocidas como comorbilidades y que sabemos que desafortunadamente la población mexicana padece de manera alta. Hay una alta prevalencia e incidencia de estas enfermedades en nuestra población. La siguiente, por favor. Después, una tarea permanente en la que tenemos el poder cerrar esta brecha natural que surge de la ciencia y el conocimiento con respecto a la legislación, a la regulación. A través de esta colaboración es como podemos cerrar esa brecha. Esta mesa, este panel, el cual agradecemos y reconocemos, puede ser un vehículo que nos permita cerrar esa brecha. La que sigue, por favor. Se mencionaba de manera muy importante la necesidad de contar con mayor certeza regulatoria y es en realidad un área de oportunidad que hemos identificado. al final no podemos concebirlo no podemos concebirlo como procesos separados y regreso a la propuesta inicial de tener en mente que lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando o que no estamos tomando impactan en la salud de las personas, de los pacientes. Este es el esquema del proceso de la implementación de ese marco normativo que tenemos en materia de biotecnológicos que inicia con un par de eventos que tienen que ver con la participación de expertos, expertos como los que hoy nos acompañan en el panel y el cual me siento muy honrado de poder compartir con todos ustedes. Necesitamos esa colaboración conjunta para poder tener más expertos participando en estas revisiones que convoca la autoridad sanitaria y también necesitamos adoptar nuevas formas de hacer ese trabajo para pasar de estos esquemas secuenciales a esquemas más eficientes apoyados en la tecnología porque al final del día lo que es importante es garantizar la llegada de estas alternativas a los pacientes que lo requieren. En un estudio que realizamos hace algunos años se monitoreaba el tiempo que toma el que un medicamento innovador desde el momento de solicitar la reunión al Comité de Moléculas Nuevas hasta que está disponible a las instituciones podía tomar 4.2 años siendo año y medio aproximadamente el tiempo que tomaba la autoridad sanitaria que ha venido haciendo importantes mejoras pero que sin embargo hoy ha tenido una pausa el Comité de Moléculas Nuevas para el sector farmacéutico ha dejado de estar teniendo sus reuniones y sabemos que existe ahí un número mayor a 70 solicitudes de medicamentos innovadores que está esperando la opinión de ese Comité científico para poder continuar con su trámite de solicitud de registro completar esa evaluación del expediente y posteriormente obtener su registro sanitario que es un requisito obligado para poder participar en el mercado mexicano en este escenario si estuviéramos hablando que hoy está aprobada una vacuna a nivel internacional tendría que pasar por este camino no contamos con un mecanismo diferenciado que permitiera que este tipo de terapias pudieran llegar para resolver una tensión de contingencia es muy importante que desde este momento podamos plantearnos la necesidad de generar estos esquemas para esta situación de contingencia pero para futuras situaciones y que pudiera estar ya en nuestro marco normativo estos planes de contingencia perfectamente conocidos la siguiente por favor por todos los actores y poder en consecuencia actuar ¿cuál ha sido el resultado de nuestro marco regulatorio en materia de medicamentos biotecnológicos? Recientemente COFEPRIB ha realizado la actualización de estos listados que están disponibles en su portal y nos hace referencia a que se cuenta con un total de 69 medicamentos biotecnológicos innovadores para algunas de estas enfermedades que he estado mencionando y 16 medicamentos biocomparables en este periodo de poco más de una década insisto esto podríamos decir es mucho es poco necesitamos un patrón un referente y en la siguiente por favor en ese sentido la agencia europea del medicamento que es la agencia quizá en materia de regulación sanitaria en materia de medicamentos biotecnológicos y biocomparables como los conocemos en México biosimilares en el resto del mundo tiene a la fecha 55 autorizaciones de medicamentos biocomparables que ya están disponibles para atender las necesidades de la población es muy importante mencionar que esto se logra a partir de los estándares internacionales se logra a partir de un trabajo colaborativo entre las agencias sanitarias y los desarrolladores y tiene estos beneficios no se trata de evaluar o de debilitar nuestro marco regulatorio se trata de buscar estos esquemas porque de igual forma podemos hacerlo mejor y tener este tipo de resultados en el futuro cercano la que sigue por favor finalmente la Organización Mundial de la Salud ha hecho unos planteamientos muy interesantes con respecto a cuál es el rol del regulador y aquí vale mucho la pena mencionar que lo que esperamos como sector farmacéutico y lo que estoy escuchando parte de la doctora Valderrama es que necesitamos una autoridad sanitaria con un carácter de vinculación que nos dé esos espacios de relacionamiento que nos dé esos espacios de acercamiento donde puedan pueda coincidir la visión de la academia el quehacer de la academia de los investigadores con el camino que la industria ha recorrido que tiene recorrido la amplia experiencia que tenemos en México tenemos empresas establecidas en México algunas de ellas centenarias y que han traído consigo pues esos principios esa identidad de investigar de innovar es muy importante resaltar entonces que necesitamos esa agencia sanitaria con esa vitalidad para poder darle paso a todo este quehacer científico que va buscando mejorar la calidad de vida y el bienestar de los mexicanos la que sigue por favor y nos ha dado la Organización Mundial de la Salud también algunas herramientas de cómo podemos buscar esas eficiencias a través de distintos mecanismos de colaboración ahora en este caso entre agencias sanitarias una de las experiencias que también nos está dejando ver esta pandemia es cómo la suma de los conocimientos y de las experiencias de los cuerpos regulatorios permite tomar decisiones de manera más expedita a través de las distintas capacidades que se suman en estos diálogos que está teniendo la Agencia Europea del Medicamento la FDA la Agencia en Japón en fin estas agencias que reconocemos como de alta vigilancia sanitaria y su acompañamiento a los desarrollos de investigación tanto de medicamentos como de vacuna va a permitir que los tiempos regulatorios también sean eficientes en función de los hallazgos y de los avances que se tengan en estas investigaciones son tres grandes retos que vamos a tener o que estamos teniendo y que estamos enfrentando pensando en una potencial vacuna el reto de la investigación que ya mencionaba el reto de la fabricación que implica importantes inversiones en la capacidad productiva para aumentar justamente la posibilidad de producir los millones de dosis que se van a requerir para vacunar a la población y el reto regulatorio donde tenemos que encontrar estas sinergias para lograr estos candidatos a vacuna cuando sean evaluados por las agencias sanitarias para convertirse ya en vacunas pues tengan esos mecanismos esperitos y puedan realmente cubrir ese aspecto de contar con estos recursos de manera anticipada de manera inmediata la que sigue por favor finalmente y esto es un poco repetir el sentido de la importancia de una agencia sanitaria desde la perspectiva farmacéutica necesitamos un ente regulatorio que asegure siempre la calidad seguridad y eficacia de los distintos insumos para la salud que tenga un mecanismo solvente un esquema de autorización ágil eficiente transparente y que permita justamente la llegada temprana de la innovación farmacéutica pero también la llegada temprana y oportuna en el caso de los medicamentos biotecnológicos biocomparables que han demostrado igualmente seguridad calidad y eficacia que estén disponibles para la población debe fomentar la entrada al mercado de este tipo de insumos y debe partir de un principio que le permita estar en el ámbito internacional a partir de la adopción de estos estándares internacionales hay grandes oportunidades la doctora Valerrama también nos mencionaba acerca de la investigación clínica este cuadro que surge de un estudio que se realizó el año pasado que tiene que ver con entender qué ha hecho Corea y qué ha hecho China para dar este salto cuántico en materia de ciencia tecnología e innovación pues han hecho eso que se mencionó que mencionó la doctora han buscado generar estas políticas públicas articuladas en inversión en educación en ciencia y tecnología en salud y poder dar este salto cuántico y poder transformar sus perfiles en función de su capacidad industrial en su capacidad de investigación y un elemento muy importante la expectativa de vida mencionaba al principio que México ha tenido afortunadamente un incremento en la expectativa de vida pero cuando lo ponemos en el contexto de ese mismo periodo de tiempo con respecto a otros países como en este caso Corea y China vemos que 17 años pues es más que 14 y que 20 años es más que 14 entonces tenemos aquí áreas de oportunidad importante el terreno de investigación clínica consideramos desde la asociación que es una oportunidad enorme la que tiene México por delante para poder potencializar nuestras capacidades con los excelentes investigadores que tenemos con los centros de investigación que tenemos podemos estar a la vanguardia pero necesitamos esos espacios esos mecanismos de vinculación que nos permitan trabajar de manera colaborativa la que sigue por favor estimado doctor Fon solo para recordarle tenemos un minuto por si podemos ir concluyendo estamos en el cierre muchas gracias finalmente esto es un trabajo colaborativo donde tenemos que pensar en el bienestar de la persona tenemos que hacerlo ya la siguiente por favor y la siguiente por favor ¿por qué tenemos que hacerlo ya? porque las enfermedades no esperan la esclerosis múltiple que genera un deterioro progresivo de los pacientes la enfermedad de Crohn donde el sistema inmunológico ataca a nuestro propio cuerpo el riesgo de morir de un sagrado por la hemofilia y para esto hay tratamiento pero son tratamientos que tienen que permanecer disponibles para los pacientes de nada sirve saber que existen si no pueden estar disponibles para los pacientes la siguiente por favor y con esto concluyo dando las gracias por su amable atención por este espacio y los invito a sumarse a este nuestro propósito de impulsar soluciones innovadoras en salud que mejoren el bienestar de los y las mexicanas muchas gracias muchísimas gracias doctor Fon por su participación muy importante los puntos de tener objetivos comunes para cerrar brechas que usted ha mencionado le agradecemos su participación antes de continuar con el siguiente ponente me gustaría agradecer la presencia de algunos miembros de la cámara de diputados que se han integrado a este foro para enriquecerlo como la diputada Beatriz Robles Alejandra Pani el diputado Alberto Villa la diputada Geraldine Herrera el diputado Alfonso Pérez la diputada diputada Zulma Espinosa así como Abril Alcalá también muchas gracias el diputado Lindberg y el diputado Mario Rodríguez muchas gracias por enriquecer este foro con su presencia bueno a continuación continuaremos con perdón Héctor Jaime Ramírez Barba diputado también Muchísimas gracias por su participación diputado agradecemos su presencia continuaremos con el panel de expertos a continuación participa la doctora Catalina Stern directora de la facultad de ciencias de la UNAM la doctora Catalina Stern obtuvo la licenciatura en física por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en física atómica y molecular por parte de la Universidad de París actualmente es profesora titular del departamento de física la doctora Stern ha impartido cursos en la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Costa de Marfil y se desempeñó como asistente de investigación en la Universidad de Houston ha supervisado más de 15 tesis en los niveles licenciatura maestría y doctorado además de contar con más de 25 publicaciones a nivel internacional ha presentado alrededor de 140 trabajos en congresos y simposia internacionales y más de 70 en nacionales agradecemos la distinguida presencia de la doctora Stern doctora adelante con su participación muchas gracias me escuchan bien verdad buenas tardes a todos diputada Maribel Solís muchas gracias por la invitación señores diputados gracias por su presencia maestro Daniel Ibarra gracias por sus atenciones y la invitación Ramsés también muchas gracias colega de la facultad de ciencias colegas participantes es un gusto estar aquí hoy con ustedes creo que soy la única de los presentes que no soy realmente biotecnóloga yo soy física de formación sin embargo a lo largo de mi carrera he participado en algunos desarrollos biotecnológicos y aunque no voy a decir nada que no hayan dicho mis antecesores quizás mi punto de vista es un poquito diferente porque lo veo desde el lado de una profesora como parte de mi trabajo como directora también ha sido mi responsabilidad el impulsar y fomentar proyectos de ciencia y tecnología dentro de la facultad quisiera centrar mi participación en un ejemplo que creo que ilustrará los retos que tiene el desarrollo de la biotecnología y su implantación en el país espero está aquí una persona a la que me voy a referir que es Matthew y espero no decir lo que él pensaba decir yo creo que no porque voy a tener otro punto de vista hace varios años este profesor se dio cuenta que tenía la capacidad de fabricar chips para uso biomédico y lo que quiero decir quiero resaltar cuando este joven profesor tuvo esa idea él ya llevaba años de experiencia tuvo que haber sido formado en biotecnología y en ingeniería y además tener una cercana relación con el sistema de salud a raíz de su relación con el sistema de salud le propusieron en ese entonces 2015 2014 más o menos que hiciera un chip en el que en México cualquier persona pudiera en su casa hacer medidas de glucosa e insulina simultáneamente como todo mundo ha mencionado la diabetes es un problema muy importante en México por lo tanto él inmediatamente organizó un grupo de profesores con estudiantes de doctorado multidisciplinario y se empezó a pensar en una posible solución poco tiempo después más o menos seis meses a este mismo grupo llegó otra profesora también con muy alto nivel entonces quiero mencionar que para tener la idea de cómo hacer un chip en el que se pueda medir glucosa e insulina simultáneamente ya tenemos a siete personas cuatro de las cuales están formadas en ciencia y en biotecnología y tres están haciendo un doctorado entonces los esfuerzos que implica llegar a una propuesta pues vienen desde mucho antes no se levanta alguien una mañana y dice yo voy a hacer un chip y lo diseña y se produce finalmente se tuvo una propuesta muy muy ingeniosa para hacer este chip al grado que este diseño obtuvo dos premios internacionales y un premio nacional y se siguió trabajando por mucho tiempo haciendo todas las pruebas las mediciones poco tiempo después se dieron cuenta que la técnica no servía nada más para medir glucosa e insulina sino también para medir otras biomoléculas todo mundo nos felicitó se consiguió una patente finalmente y qué es lo que pasó lo que comentó Brenda hace rato que no hubo un lugar donde se pudieran fabricar suficientes chips para hacer todas las validaciones clínicas que se necesitaban un laboratorio de investigación puede hacer a lo mejor 50 o 100 pero no los puede mandar a todos los centros de salud donde hay que validar todas estas pruebas y en eso estamos se ha pedido dinero para a diferentes lugares para poder continuar con esto a las personas a las farmacéuticas les cuesta trabajo invertir cuando no ven claro cuándo van a ganar yo lo entiendo perfectamente bien y por otro lado pues una facultad una universidad no puede invertir en este tipo de cosas sin embargo estos jóvenes profesores digo jóvenes porque si son jóvenes este en enero de ese año decidieron aplicar esta misma técnica para la detección del del SARS-CoV-19 y efectivamente lo lograron sin embargo no se les apoyó hasta hace unas tres o cuatro semanas antes de eso tuvimos que sacar recursos de pequeños proyectos de cosas de la universidad pero no hubo una un apoyo convincente para que esto se pudiera hacer rápidamente entonces ahorita en este momento ya vamos a pasos agigantados pero de enero a mayo el camino fue relativamente lento porque no había todos los insumos entonces insisto en algo que ya hemos dicho varias veces para poder hacer estas mediciones en los laboratorios se necesita equipo de alta precisión y para hacerlo masivamente se necesita otro tipo de equipo que nos permita reproducir las pruebas muchas veces y además se necesita mucha gente trabajando en los laboratorios y se necesita tener insumos entonces México no produce los equipos y México no produce los insumos tampoco entonces cada uno de estos pasos toma tiempo y toma dinero porque los tenemos que conseguir de fuera los tenemos que comprar y tenemos que conseguir el financiamiento el chip original para glucosa e insulina tenía otra idea y era que se convirtiera en un chip casero o sea que cualquier persona pudiera ir a la farmacia comprar su chip y medirse glucosa e insulina en casa de manera que no tuviera que ir a hacer colas a los centros de salud que están saturados y simplemente la información le pudiera llegar al médico y se pudiera saber si de verdad necesitaba asistir o no asistir al médico perdón que salte de uno a otro pero es importante para la idea entonces nos quedamos atorados en el proceso de validación fabricación y distribución el chip no puede llegar y ahorita estamos en el punto del nuevo chip el chip para medir el el nuevo virus la idea que tenemos nosotros es que queremos que un producto de este tipo pueda llegar con un precio económico la mayoría de la población pero para eso se necesita como todos han mencionado de una política global que pueda unificar todos los esfuerzos por un lado el esfuerzo de formar a la gente que puede tener estas ideas para después poder desarrollarlas eso no se hace de la noche a la mañana toda la gente que está participando tiene años de formación y años de preparación y después está la parte de la inversión de la infraestructura de los insumos y de la cantidad de gente que está trabajando finalmente nosotros nosotros tenemos en este momento apoyo de la Ciudad de México de CONACYT y sobre todo de fundaciones privadas y personas preocupadas por la situación actual que han donado dinero para seguir adelante estamos en espera de que lleguen los equipos y sobre todo los insumos porque cuando tengamos los equipos pues los insumos se van a tener que estar comprando constantemente y eso es de importación constante también quiero aclarar que para hacer todo este trabajo hay aproximadamente 30 personas que son estudiantes y académicos de la facultad que han trabajado día y noche para lograrlo muchos de ellos no reciben paga son estudiantes muy bien preparados seguramente nadie sabe los nombres de todos ellos más que algunos de nosotros imagínense todo lo que estos jóvenes han aprendido imagínense el potencial que tienen para desarrollar no solo este diagnóstico sino muchas cosas que podrían ayudar a mitigar varios problemas de salud que afectan a la población en México y en otras partes del mundo como ya lo mencionaron entre los estudiantes algunos son de licenciatura otros son de posgrado estos este grupo de jóvenes maestros y estudiantes es uno de los grandes tesoros que tiene este país sin embargo estos jóvenes no tienen una plaza esperándolos cuando terminen no hay 30 plazas esperando a recoger a estos jóvenes para que sigan desarrollando todo lo que han aprendido es probable que se tengan que pelear los 30 a lo mejor por una sola plaza y estamos perdiendo recursos y estamos perdiendo todo lo que se ha invertido para formarlos y todo el esfuerzo enorme que ellos han hecho para llegar a este punto cuando el proceso termine el INDRE autorice que espero que sea la próxima semana y luego COFEPRISA autorice también necesitaremos fabricar millones de estas pruebas quién va a dar el dinero no es claro quién va a comercializarlos nosotros quisiéramos que llegara a un buen precio a todos los hospitales y centros de salud que todos los aquí presentes que todos nuestros colegas que todos nuestros amigos y cada mexicano que los requiera pudiéramos hacernos la prueba y estar tranquilos y cuidar a nuestras familias y a nuestros colegas de trabajo para que esto suceda con este y otros desarrollo debe haber una política consecuente de ciencia tecnología e innovación en el país para que todo lo que han dicho mis colegas anteriores se pueda conjuntar y y claro la idea es convertir también este diagnóstico en un diagnóstico casero para que cada uno de nosotros puede ir a la farmacia comprar su diagnóstico hacerse la prueba saber si tiene que ir a un hospital o tiene que comprar un medicamento y o ir a liste y decir que necesita tal medicamento la ciencia combinada con el desarrollo tecnológico es un proceso un proceso largo cada paso debe corroborarse y si no se corrobora debe replantearse es una actividad que se cuestiona a sí misma constantemente en busca de respuestas comprobables y repetibles es un proceso que debe discutirse abiertamente hasta que haya respuestas claras desde luego las discusiones deben hacerse con conocimiento y con base en lo que se ha aprendido por eso a los científicos a veces se nos tacha de críticos pero no somos criticones tenemos que cuestionar la aplicación de todo lo que estamos proponiendo se requieren años de preparación se necesitan laboratorios para trabajar se necesitan equipos e insumos nacionales para disminuir la enorme dependencia que tenemos del extranjero esta dependencia no solo nos cuesta dinero en algunos casos que es todavía peor perdemos tiempo valioso porque no tenemos acceso en el momento que los necesitamos actualmente hay intentos nacionales importantes para desarrollar validar y producir vacunas para el SARS-CoV-19 para el SARS-CoV-19 esperemos que todos cuenten con todo el apoyo necesario para que se puedan desarrollar en tiempo y forma de lo contrario estaremos haciendo fila como ya lo dijeron hasta que llegue la vacuna a México y cuando nos toque y si no lo logramos para esta pandemia debemos prepararnos para la siguiente México tiene que invertir y juntar esfuerzos para poder desarrollar para poder enfrentar los retos que vienen en el futuro de manera no dependiente del resto del mundo para trabajar tenemos que trabajar todos juntos ya lo han dicho al servicio del país insisto no se gasta en la formación de científicos y tecnólogos no es un gasto apoyar la educación en todos los niveles no es un gasto fomentar el pensamiento crítico es invertir en un país mejor para todos nosotros parece que en este panel todos estamos de acuerdo lo cual me da muchísimo gusto sin embargo me queda claro que hay algo que falta para que todas las ideas que hemos presentado y todo lo que hemos dicho se pueda aterrizar y realmente logremos hacer que la biotecnología haga todo lo que tiene que hacer desde formar a la gente en un principio hasta llegar con el producto al paciente que lo requiere o al último punto que lo requiere y para eso se necesita un esfuerzo en la política nacional muchas gracias a todos muchísimas gracias doctora Catalina Stern por su valiosa participación y por ponernos en perspectiva de largo camino que recorre un investigador para hacer sus desarrollos los escollos a los que se enfrenta y del alto potencial que hay en México para desarrollarlo y que muchas veces es subutilizado le agradecemos mucho quizás usted se tenga que retirar pero nos quedamos con todas sus valiosas aportaciones agradecemos muchísimo su presencia a continuación y dando seguimiento un tanto a lo platicado por la doctora Catalina Stern es momento de darle la palabra al doctor Matthew Christian Otefei quien es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia el doctor Otefei es ingeniero electrónico de formación y lo voy a decir en mi perfecto español a falta de un buen francés del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble es doctor en ciencias del University College Cork en Irlanda por su trabajo en el Tyndall National Institute sobre el desarrollo y la caracterización de microestructuras electromecánicas con aplicaciones en la supervisión vía plataformas multisensoriales doctor Otefei muchas gracias por estar con nosotros adelante con su participación muchas gracias buenas tardes a todas y a todos gracias por recibirme en este excelente foro que como decía la doctora Stern nos está mostrando que estamos bastante de acuerdo y entonces quisiera justamente profundizar un poco en lo que nos contó la doctora Stern y dar ejemplos concretos de lo que nos está pasando a los que estamos y las que estamos desarrollando nuevas soluciones tecnológicas y no solamente biotecnológicas lo creo entonces quiero contar un poco una historia nuestra historia en el Laboratorio Nacional hablar de dónde estamos hoy y intentar al final abrir un poco en qué futuro podríamos a qué futuro podríamos aspirar perdón entonces cualquier desarrollo tecnológico de los que se mencionaron hoy y que se mencionan seguramente después también parte de una posibilidad de resolver un problema de que la ciencia ha logrado proponer abrir puertas para proponer soluciones a ciertos problemas lo que yo descubrí llegando a la UNAM justamente cuando contaba la doctora Stern hace poco de la historia de la creación del Laboratorio Nacional es que los médicos el sector salud vino a vernos directamente a tocar nuestras puertas para pedirnos soluciones para solicitar el apoyo de otro tipo de punto de vista otra visión otra preparación para resolver problemas que obviamente no solamente la medicina y la biología podían resolver la tecnología yo como la veo en la biotecnología el desarrollo viene de ahí viene de cómo unir esas fuerzas el problema que yo veo que con el cual quisiera empezar a hablar hoy viene de lo que termino de decir doctora Stern hay una falta quizás de lo que llaman en inglés el role model alguien que ha mostrado un camino posible o varias personas que han logrado hacer lo que nosotros aspiramos a hacer hay esa falta en desarrollo tecnológico en México en desarrollo biotecnológico también hay demasiados ejemplos de fracaso yo conozco a varias personas que nos dicen no lo hagas porque es muy complicado porque la ruta es muy difícil porque al final tú vas a querer mover muchas cosas que no vas a poder controlar sale de tus manos en algún momento entonces mejor no lo hagas y también hay falta de casos de éxito y los que están porque si los hay te cuentan que fue a duras penas que también dejan a veces la imagen de un académico una académica que se desvío un poco del papel que podíamos esperar en la sociedad de los que hacemos ciencia entonces aquí lo que me llama mucho la atención mencionaba la doctora Stern de los estudiantes que están en nuestro grupo todos los días nos preguntan ¿crees que se va a poder? ¿crees que realmente lo que estamos desarrollando hoy estamos investigando hoy se va a convertir en algo real? yo quiero tener impacto yo quiero que lo que haga tenga impacto y es muy contrastante con lo que se dice en otros países que lo que hasta tenemos varios ex estudiantes alumnos y alumnas que se fueron al extranjero a estudiar algunas y algunos se quedaron en el extranjero a trabajar y te dicen allá no te preguntan estudiantes si tu profesor profesora crees que se va a poder te preguntan ellos si quieres intentar hacerlo como lo han hecho antes si quieres vivir de lo que estudiaste si quieres vivir de la ciencia y creo que el desarrollo tecnológico en la cabeza de un estudiante de hoy o de un profesor o una profesora joven es justamente voy a poder aplicar lo que hacemos en la ciencia básica la doctora justamente Brenda decía hay que pensar en todos los niveles de la ciencia y el desarrollo tecnológico parte de ciencia básica y aquí si hay riqueza de ideas de pragmatismo de mucha seriedad y de gran nivel académico en todos lados lo hay entonces porque no no funciona tan bien es lo que les quisiera contar un poquito entonces voy a empezar con lo que llamamos la I más D más I la innovación más desarrollo y la tercera I que en general se pone en minúscula que es la innovación si ustedes preguntan hoy al Conacyt por ejemplo o a la gente que se dedica a la innovación les van a decir que esa innovación tiene que venir de la IP entonces de la inversión privada entonces nosotros científicos tenemos que empujar una idea que empujar una investigación que mostrar que tiene un futuro comercial posible y en biotecnología incluso un impacto a nivel de la salud a nivel de la sociedad muy importante y alguien tiene que jalar lo que se empuja fuera de la academia en algún momento y el problema es que hoy en día bueno en México y en muchos lados pero sobre todo en México siento que el problema profundo real de nuestro lado de los que hacemos desarrollo es que tenemos que hacer todo hay oficinas de transferencia de tecnología por supuesto hay las universidades están desarrollando algunos mecanismos para desarrollar patentes para poder lograr que se transfiera se vincule pero no se logra hay un interés genuino lo sabemos lo vemos pero me pregunto si hay un entendimiento de cómo se tiene que hacer y en todos los países se lo están preguntando también no es que México no lo sepa hacer o somos demasiado malos para eso pero hay un problema de fondo que hay que resolver y creo que de nuestro lado lo que les quiero comentar hoy es que nuestro problema principal es que sentimos que tenemos que hacer absolutamente todo desde la idea de la ciencia básica hasta pensar a veces nos preguntan ¿puedes valorar el impacto el impacto de tu tecnología? si mañana se pudiera vender cuánto podría costar o no sabemos ni siquiera cuánto costaría manufacturar en grandes escalas entonces es difícil y a veces corta un poco las alas y a veces desde el inicio nos corta las alas les voy a contar al final les voy a dar unos ejemplos de lo que conozco que se ha hecho en otros países muy muy concretos pero es que era un ejemplo muy bonito yo veo muy bonito aquí en la facultad tuvimos la fortuna tenemos la fortuna de tener un invitado que es un premio Nobel un premio Nobel de física es un francés que trabaja ahora en Tales que antes era Thompson una empresa yo crecí en Francia Thompson era un gigante de la innovación tecnológica en electrónica particularmente entonces el doctor Albert Fertz que es premio Nobel de física es premio Nobel por su descubrimiento de un fenómeno que se llama la magnetoresistencia gigante si pregunto hoy en la calle o les pregunto a ustedes hoy estoy casi seguro que nadie sabe lo que es yo ni sabía para qué había tenido su premio Nobel cuando vino a la facultad conocía su trabajo pero no sabía bien para qué tenía su premio Nobel y si les explico hoy esto es porque su premio Nobel se desvió en un impacto tremendo a nivel de la sociedad porque el primer iPod que tuvieron de mucha memoria no el blanco el número uno sino el número dos que se vendía en diferentes colores que era de 80 gigas o 160 gigas eso sí todo el mundo lo conoce la tecnología del iPod ese primer iPod se pudo hacer porque la memoria que tenía para tantas canciones y videos es gracias a alguien como Albert Fer y les puedo prometer porque nos lo contó que él no tenía idea que se iba a hacer un iPod con lo que descubrió pero hay un esfuerzo institucional en otros países que no hay aquí de poder detectar hay gente que se dedica en su trabajo a detectar qué se hace en los institutos en las universidades y entender para qué podía tener un impacto y esa gente ayuda a hacer un puente que hasta el final también diré que yo pienso que es lo que se tiene que desarrollar también y por supuesto son recursos que se necesitan y en el mismo grupo donde estaba él también se descubrió a nivel básico cómo hacer algoritmos para comprimir música para comprimir imágenes etcétera y hoy bueno salió el MP4 Thompson tenía la patente para eso pero hoy gracias a todo esto estamos viéndonos ahora porque se pueden comprimir vídeos y sonidos entonces nunca sabemos dónde la ciencia básica va a llegar pero hay gente que es capaz de tener esa visión y se debería de desarrollar un poco más esto a nivel del país para no dejarnos a los que tenemos las manos en el aceite todos los días trabajando de también pensar en qué visión tendría esto pues en el caso de biotecnología creo que la visión es mucho más directa porque como resolvemos problemas concretos si pensamos desde el inicio en qué vamos a resolver pero creo que hay varios mundos que no se entienden y que no se hablan a veces no se respetan incluso de la industria y del sector académico que hay que lograr unir y hasta la fecha creo que no se ha logrado bien por lo menos una cosa es la parte de inversión pero no es todo el otro tema que quisiera tocar que me parece que es un problema cuando digo que hacemos todo cuando desarrollamos tecnología es el tema de la regulación aquí hay varias personas que conocen el tema mucho mejor que yo pero rápidamente les quería contar cómo nos ha tocado enfrentarnos a ese problema que yo llamo un problema de regulación entiendo perfectamente que no es un problema es una necesidad siempre les digo a mis estudiantes cuando critican un poco eso no olviden que gracias a la COFEPRIS no les venden cualquier cosa diciendo que es una crema que les va a solucionar todos sus males porque hay alguien que se dedica a verificar que hace lo que hace es importante el problema es que los académicos las académicas y los estudiantes desconocemos por completo ese mundo y nos topamos contra una pared realmente cuando nos explican lo que estás haciendo si quieres que tenga impacto tiene que regularse tiene que pasar por todas esas normas y tengo la fortuna yo de trabajar en un lado nacional entonces por supuesto que estoy muy al tanto por supuesto que seguimos esas reglas pero a veces es difícil y si no lo hemos tomado desde el inicio de un trabajo puede ser también desconcertante y nos puede cortar otra vez las alas entonces ese problema de regulación de confianza desconfianza también viene de ahí y en muchos casos ustedes lo saben muy bien un trabajo de muy buena calidad puede acabar como le dicen en un cajón en una biblioteca una tesis a lo mejor un paper o una patente pero no va más allá pues otra vez tenemos que pensar en cómo vincular esas cosas de manera mucho más eficiente y yo creo que el tema de regulación tiene que darse desde el inicio en muchas carreras y tiene que explicarse muy bien a los académicos que también es un problema nuestro de a veces no querer recibir bien eso entonces ¿cuáles son nuestras diferencias con otros con otros países otras culturas que lo hacen mejor que nosotros? ¿no estoy muy seguro? creo a nivel federal pero también los tres ejemplos que les voy a dar van a mostrar que en Francia en un laboratorio también público del CNRS francés donde desarrollaron una para poner en una vena entonces imagínense una hoja que penetra una vena y al final de esa agujita hay un micro dispositivo que no me escuchan bien tenemos algunos problemas de audio Matiu me escuchan mejor mucho mejor Matiu gracias entonces el primer ejemplo es de una canastita para atrapar células cancerosas que son circulantes como metástasis por ejemplo entonces ahí lo que decidieron hacer para apoyar este tipo de esfuerzos es que primero cuando hay mucho riesgo de ver si va a salir o no la ciencia básica hacia un desarrollo tecnológico lo que se decide es que la región va a apoyar como si fuera la ciudad de México o un estado si eso pasa al siguiente nivel a nivel federal bueno en Francia no hay federación pero a nivel de la república francesa se apoya y si pasa al siguiente nivel entonces otra cantidad de dinero van hacia la comunidad europea entonces hay diferentes niveles de apoyo para poder lograr que ese esfuerzo siga y por supuesto les dan el tiempo son 5 o 6 años para poder lograrlo aquí en México te preguntan ¿cuándo lo puedo tener? cuando todavía está en tesis o en artículos entonces pone mucha presión sobre nuestros hombros y a veces no funciona el otro ejemplo el otro ejemplo que tomamos mucho en cuenta es el ejemplo de lo que hacen en un laboratorio en Harvard que se llama el BIS que está desarrollando otra cosa que hacemos nosotros también que son los órganos en chips que son nuevos sistemas de cultivo in vitro para imitar mejor lo que pasa en vivo entonces ahí también lo que apoya mucho el desarrollo en este país en Estados Unidos es que la FDA el equivalente de la COFEPRIS en Estados Unidos está apoyando el proyecto diciendo que quieren que eso sea una realidad pronto entonces ponen un poco de presión pero ponen también muchos insumos mucho dinero en la mesa para que se pueda desarrollar es una voluntad a nivel de país entonces eso también creo que esa visión es lo que podríamos quizás necesitar más en México sentir ese apoyo entonces para concluir creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a nivel de los desarrolladores de la tecnología y de la biotecnología pero quisiéramos también expresarles a ustedes que se necesita modernizar un poco el camino y más que modernizar quizás aclararlo que sea más sencillo que haya quienes nos acompañen a los que ya considerarían que son los que están listos para poder tener ese acompañamiento y generar esos modelos generar esos caminos existentes que los demás van a ver como un ejemplo a seguir con su propia naturaleza también cada quien lo va a hacer pero dejar cambiar ese mensaje de es muy difícil de hacer o nosotros no pudimos a yo ya pude mis colegas pudieron si se puede no es fácil en ningún lado es fácil pero se tiene que hacer y alguien ya lo ha hecho entonces terminaré como con mi formación de profesor justamente hay mucho potencial me da muchísimo gusto saber que los estudiantes pudieran vivir de lo que estudiaron y me daría muchísimo más gusto todavía saber que ese desarrollo que estamos haciendo si sirve como lo esperamos en la salud de las mexicanas y de los mexicanos perdón por los problemas de sonido no sé a qué se deban pero espero que haya sido más o menos claro y les agradezco mucho muchas gracias a ti Matthew valiosa tu participación para ponernos en esta perspectiva a nivel de cancha como tú dices de la persona que le está metiendo diario las manos al aceite muchas veces se ve lejano desde otras trincheras muchas gracias y esta parte de la vinculación ahorita la vamos a quizá la vaya a enriquecer la doctora Mayra quien va a participar a continuación la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia es directora ejecutiva de UDIMEP es química farmacéutica bióloga por la facultad de química de la UNAM con maestría y doctorado en ciencias en inmunología por la escuela nacional de ciencias biológicas del instituto politécnico nacional y es todo un gusto tenerla en este foro adelante doctora Mayra muchas gracias doctora Mayra no la escuchamos si puede revisar si tiene su micrófono activado disculpas repito muchísimas gracias por la invitación Ramsés muchísimas gracias a todos los señores diputados que nos acompañan el día de hoy y pues bueno para mí es un placer estar con ustedes para compartir un poco la experiencia y la forma de pensar de una servidora y quiero decirles que no me puse de acuerdo ni con Fernando Fon ni con Matthew ni con ninguno de los que me antecedió y sin embargo la recopilación de imágenes y de ideas que tengo me hacen ver claramente que todos estamos en la misma línea y que todos coincidimos con la problemática que estamos viviendo en el área de biotecnología yo les voy a platicar un poquito acerca del impacto de la regulación sanitaria la innovación el desarrollo y la fabricación de biotecnológicos en México desde la experiencia que tenemos en el Politécnico se me pasa la que sigue por favor evidente lo que estamos viendo hoy día es una situación sanitaria mundial donde se hace clara la importancia y la necesidad de contar con un ecosistema de ciencia tecnología e innovación tanto para generar soluciones en el diagnóstico soluciones en el seguimiento soluciones en el tratamiento y que sustente la toma de decisiones socioeconómicas pero sobre todo se hace evidente la clara dependencia técnico-científica que actualmente tenemos del exterior la que sigue por favor nosotros en México a partir de la esa es una una diapositiva muy provocadora me atrevía a colocarla aquí dándole el crédito a quien lo dijo y ese es un economista que dice que la solución real a la crisis que estamos viviendo con la pandemia no es la contención sino es la innovación la manera en como los países están afrontando esta emergencia sanitaria tanto desde el desarrollo la investigación la aplicación la regulación sanitaria es definitivamente una de las herramientas por las cuales van a salir airosos o no de la situación sanitaria que vi entonces posteriormente para la que sigue por favor es evidente las áreas de biotecnología en las cuales se está dando la innovación como resultado de esta situación de pandemia y no voy a mencionarlas todas pero voy a mencionar las tres primeras que son parte del tema que nos compete el día de hoy la biotecnología en el desarrollo de vacunas y las pruebas para detección serológica o de diagnóstico en menor tiempo los protocolos clínicos para aprobar las diferentes terapias ahí se necesita innovación en la manera en como se evalúan clínicamente los pacientes y los medicamentos de prueba y sin duda la participación de las entidades regulatorias la generación de guías de insumos de importación que tienen que tener una dinámica completamente diferente a la que normalmente tienen para poder enfrentar esta situación sanitaria la que sigue por favor si me dan la que sigue por favor varias veces para que la puedan dar no sé si hay alguna manera de que yo tenga el control francés para no bueno en el tema de biofármacos ahí yo sé que la terminología y la descripción de los productos a veces se vuelve complejo por las características de los propios productos pero hemos evolucionado en los últimos 100 años de una manera vertiginosa y en los últimos 20 creo que es evidente la evolución de la ciencia la tecnología y la aplicación del desarrollo de biotecnología en el caso de biofármacos sin duda los últimos dos que es la presencia de anticuerpos quiméricos o la generación de anticuerpos quiméricos y los últimos anticuerpos que se aprobaron a manera que son los nanobodies es un claro ejemplo de cómo hemos pasado desde las insulinas o las proteínas fabricadas en animales hasta elementos ya completamente tecnológicos aprobados como los receptores quiméricos de té es bien importante sensibilizar aquí que de la misma manera como ha avanzado la tecnología en el desarrollo de biofármacos ha avanzado la regulación sanitaria es importantísima la regulación las entidades sanitarias con mayor con mayor flexibilidad son también aquellas que tienen una mayor competencia técnica para entender los desarrollos que se dan dentro de sus países a que sigue por favor en el en el caso de de las entidades regulatorias hay varios retos actuales en materia de regulación anteriormente nosotros estábamos acostumbrados o se regulaban farmoquímicos se regulaban moléculas no tan complejas como lo que se tiene que regular hoy en día hoy en día las entidades sanitarias o las entidades regulatorias de cada país tienen que regular terapia génica terapia celular inmunoterapia terapias con TICARS terapias de edición genética biotecnológicos biológicos vacunas y ahorita en este momento que estamos viviendo enfrentan todavía un reto mayor que es la regulación en tiempos de pandemia eso les genera tener eso les ocasiona a las entidades regulatorias internacionales generar de manera dinámica guías normatividades e instrucciones para poder afrontar una 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 emergencia sanitaria como la que estamos viviendo entonces la que sigue por favor desde mi perspectiva la regulación la regulación sanitaria debería de evolucionar a la par e incluso anticiparse al avance tecnológico del desarrollo biotecnológico debería ser una regulación ágil dinámica y de vanguardia y debería como lo dijo Matthew perfectamente este señalado acompañar desde una manera temprana facilitar y promover la innovación y el desarrollo de productos dispositivos y terapias mexicanas en este tema yo sí quisiera enfatizar porque aunque evidentemente la capacidad regulatoria de nuestra entidad farmacéutica tiene que vigilar por la introducción de fármacos como lo mencionó Fernando en las primeras en las primeras pláticas es bien importante el papel que tiene la entidad regulatoria para que los desarrollos mexicanos realmente puedan llegar a la sociedad evidentemente como eje fundamental las entidades regulatorias deberían de siempre asegurar la calidad la seguridad y la eficacia de los productos o los dispositivos o las metodologías o cualquier cosa que pudiera estar directamente relacionada con los servicios de salud también ya Fernando lo comentó por eso les digo que hay mucha sinergia en las pláticas de mis antecesores la regulación en México en materia de biotecnológicos sí que tuvo una época en la cual evolucionó sin embargo la manera en la que está conformada nuestro sistema normativo mexicano hace que no se modifiquen o que se actualicen de manera a la par como se actualiza el conocimiento a nivel mundial actualmente en nuestra regulación existe la carencia de términos y de de normas específicas para cierto tipo de productos desde mi perspectiva la regulación con la que cuenta nuestro país no es suficiente y no puede abarcar todos los productos biotecnológicos y las terapias de vanguardia a la cual nos estamos enfrentando actualmente a nivel mundial ¿a qué sigue? como les comenté hay una hay una ausencia de ciertos términos dentro de nuestra regulación hay términos desde terapia celular terapia génica terapia de edición que no están contemplados de una manera específica en la regulación que tenemos en nuestro país y de una manera importante nuestra regulación no le habla a los desarrolladores no le habla al investigador no le habla a las personas que van a participar en las primeras fases de desarrollo de un medicamento o de un nuevo dispositivo y desde ahí creo yo empieza la gran problemática de diálogo entre la academia entre la regulación y de que no existen estos intermediarios para poder para poder hablar y para poder llevar las innovaciones y las investigaciones que se realizan en el país con un buen fin hacia la sociedad ¿la qué sigue? hay ausencia de ciertos términos y hay carente totalmente biotecnológicos como bioespecíficos no se tocan en ninguna parte de nuestra regulación los biosimilares o biocomparables han dejado de actualizarse en sus normativas y guías terapia celular y terapia génica células madres células mesenquimales no están normalizados no están regulados en nuestro país y aquí sí quisiera hacer un llamado de atención que la ausencia de este tipo de regulación lo que genera es un riesgo sanitario es por esto que se pueden aprovechar ciertos nichos de oportunidad y ofrecer terapias de una manera indiscriminada sin que tengan una estricta regulación sanitaria y eso pone sin duda en riesgo la salud de varios mexicanos senotransplantes tejidos y sus productos productos derivados de sangre y sus componentes también es una parte de la normatividad que necesita actualizarse medicamentos huérfanos medicamentos para condiciones especiales y por supuesto regulación en pandemia es cada vez más notorio que no tenemos esta agilidad ¿la qué sigue? esta es una reflexión también personal desde mi perspectiva nosotros necesitamos en nuestra regulación documentos claros documentos técnicos científicos documentos dinámicos que se puedan generar con la misma presteza o actualizar con la misma presteza con la que avanza la ciencia y la tecnología documentos modernos que se anticipen que sean suficientes y que se dirijan a los desarrolladores y a los fabricantes y no necesariamente a los laboratorios que van a realizar algún análisis comparativo y sobre todo creo que necesitamos transparentar la manera en la cual se realizan las normatividades participar de una manera mucho más activa la academia la industria los desarrolladores y finalmente los que están en el día a día ejecutando las pruebas para este tipo de nuevos desarrollos también desde mi perspectiva México cuenta con una masa crítica de expertos 100% comprobados de científicos de médicos de tecnólogos de fabricantes de instituciones públicas con la competencia para generar para revisar para actualizar mantener una regulación de vanguardia y es bien importante enfatizar que en la regulación sanitaria para el uso de medicamentos y dispositivos médicos no solamente es importante la opinión del clínico no solamente es importante ejecutar un estudio clínico donde sea evaluado por un conjunto de médicos especialistas clínicos sino es importante la participación de farmacólogos de biotecnólogos de químicos de biólogos de todo este potencial y de talento humano que se requiere antes de que el fármaco o de que el dispositivo pueda llegar directamente al uso ya en la clínica la que sigue por favor el impacto de una regulación dinámica en nuestro país es para mí desde mi juicio es evidente en la investigación en la innovación es evidente para los fabricantes es evidente para el gobierno y por supuesto que tiene que ser evidente para los pacientes si nosotros tuviésemos un camino mucho más allanado en la regulación mucho más claro instituciones o entidades que ayudaran a transitar desde la investigación y el desarrollo hasta el paciente con un cumplimiento regulatorio temprano créanme que los beneficios que tendríamos a la sociedad mexicana serían mucho mayores la que siga por favor este es un ejemplo que es un ejemplo que todos ustedes conocen y que me va a permitir hacer ciertas preguntas un poco provocadoras ustedes saben que la entidad regulatoria ha aprobado yo varios ya ha aprobado varios dispositivos para la identificación serológica de anticuerpos ninguno de estos dispositivos es mexicano ni uno solo ni uno solo se fabrica ni siquiera ninguna parte de sus insumos se fabrica en México todos son autorizadas de fabricación extranjera y esto no es malo pero si esto obliga a la reflexión la primera reflexión es ¿puede México fabricar las propias? ¿existe la competencia técnica para hacerlo? ¿existen desarrollos mexicanos que puedan sustituir estas pruebas? ¿si existen? ¿en qué etapas están? ¿y cómo los apoyan las principales entidades que apoyan estos desarrollos que sin duda tendría que ser Conacyt y Cofepris? y la respuesta a todas esas preguntas en su mayoría es sí sí podemos fabricar las propias sí tenemos la competencia técnica sí existen desarrollos mexicanos están en una etapa temprana y lo que necesitamos es un apoyo mayor tanto de Conacyt como de Cofepris entonces la que sigue por favor hay una hay una esa también es una casi la adiviné la idea Matthew esa es una reflexión que yo comparto por la experiencia que he tenido en el desarrollo de productos en el Politécnico por el desarrollo icónico de Transferon o de factor de transferencia del Politécnico y lo que hemos aprendido en el camino con respecto a este producto y cómo el acompañamiento a otro tipo de desarrollos tecnológicos nos lo ha hecho ver definitivamente hay carencias de los dos lados los investigadores los centros públicos de investigación las instituciones o los desarrolladores tienen que ampliar su conocimiento en los procesos en los cumplimientos y en las diferentes fases que se requieren llenar para que un producto pueda llevar al mercado pareciera implícito pareciera que un investigador tiene que saber cuáles son la fase la fase preclínica qué pruebas tiene que hacer en la fase preclínica en la fase 1 en la fase 2 y la fase 3 pero no es implícito debiera de haber un actor que pudiera traducir las necesidades regulatorias para que esos desarrollos fueran mucho más rápidos hacia el mercado y evidentemente hacia la población se requiere que cada institución cuente con un intermediario efectivo entre la entidad regulatoria los investigadores los innovadores y las instancias fondeadoras llámese CONACYT o llámese quien esté fondeando yo traté de hacer una búsqueda para presentarles números es muy difícil saber cuánto dinero se ha invertido en ciencia en fármacos y en dispositivos y cuántos de esos dispositivos han llegado al mercado o han llegado a la sociedad mexicana nos espantaríamos únicamente a nivel de programas de estímulos a la innovación yo revisé cerca de 60 proyectos de apoyo para el desarrollo de nuevos fármacos o el desarrollo de formulaciones los busqué en la página de la COFEPRIS y ninguno está entonces lo que nos lo que nos está diciendo esto es que hay una hay una desarticulación entre la cantidad de dinero que se invierte y cómo estos productos pueden llegar efectivamente al mercado lo importante es saber por qué los desarrolladores evidentemente necesitamos tener proyectos o investigadores proyectos de largo al viento los proyectos de apoyo en ciencia de un año no sirven para desarrollar fármacos las propuestas de desarrollo de un fármaco que contemplen únicamente 12 meses de desarrollo está está siendo evidente que o el desarrollador no sabe lo que está diciendo o la persona que evalúa no sabe lo que está evaluando un medicamento no se desarrolla en un año entonces se necesitan inversiones de largo aliento para poder llevar estos productos y ahora por parte de la COFEPRIS ya lo mencionó Matthew creo que también ya lo mencionó de una manera implícita Fernando se requiere una entidad regulatoria que comparta y que asuma su papel en la innovación y en el desarrollo de nuestro país no necesitamos una entidad regulatoria punitiva sino necesitamos una entidad regulatoria que compere que colabore y que encamine los desarrollos mexicanos se necesita un acompañamiento temprano y colaborativo con los desarrolladores mexicanos e institucionales y evidentemente necesitamos fortalecer la competencia técnica científica y el criterio de innovación de nuestra entidad regulatoria obvio esto es otra vez una le estoy compartiendo las ideas con base en la experiencia evidentemente esto sería mi ideal pero adelante por favor finalmente cuando bueno había yo no sé si se logró actualizar la anterior este Ramses no verdad Matthew comentó Matthew comentó algo sobre el role model aquí en seguir tenemos casos de éxito en México que realmente hayan transitado desde la innovación hasta la aprobación del medicamento yo les puedo compartir que el desarrollo de transferón en el Politécnico ha llevado más de 30 años ha llevado más de 30 años ha llevado mucho conocimiento mucho aprendizaje regulatorio pero también ha llevado muchísimas decepciones y hemos sido nos hemos percatado de los vacíos y de la falta de acompañamiento temprano para el desarrollo de este producto sin duda hemos aprendido en el camino sin duda la entidad regulatoria también ha tenido una participación importante en el desarrollo de este uno de los pocos productos mexicanos que se encuentra con patente vigente hasta 2032 en Estados Unidos y en la comunidad europea es un principio activo que ya se encuentra perfectamente caracterizado pero nos ha tocado toparnos con pared muchísimas veces y en reiteradas ocasiones creo que este momento es un momento ideal para que los actores mexicanos entidades regulatorias gobierno instancias fondeadoras y sobre todo los investigadores trabajemos de una manera mucho más coordinada para poner los desarrollos de nuestro país realmente en el en la presencia o al uso de los mexicanos y esto es una una reflexión final una regulación sanitaria fuerte soportada científica y técnicamente es crucial para reducir la brecha y la dependencia tecnológica de nuestro país incentivar la innovación y el desarrollo y sobre todo para que nuestra sociedad para que nuestros pacientes tengan acceso a terapias a vacunas a dispositivos de diagnóstico uno o dos de vanguardia y de calidad en tiempos regulares y en tiempos de pandemia yo agradezco muchísimo el tiempo que me dieron para compartir espero este haber utilizado oportunamente mi tiempo muchas gracias muchísimas gracias Mayra por tu participación con toda la experiencia que tú tienes en el desarrollo de productos nos has compartido esta pues todo lo que has encontrado los escollos y cómo se han ido librando y como has dicho ha sido un aprendizaje querido conjunto en lente regulatorio con la parte académica que como bien mencionada Matthew pues nunca pueden funcionar desarticuladamente hay que articular esa parte muchas gracias Mayra por tu participación vamos a dar sentimiento con las con el panel de expertos a continuación con el doctor Emilio Medina Rivero el doctor Emilio es ingeniero bioquímico por el instituto tecnológico de Mérida obtuvo su maestría en biotecnología en la universidad autónoma metropolitana y realizó sus estudios de doctorado en biología molecular en el instituto potosino de investigación científica y tecnológica el IPICIT cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de productos bioterapéuticos ha estado involucrado en actividades regulatorias y académicas relacionadas con aspectos de calidad estudios preclínicos y clínicos de productos biotecnológicos un placer contar con tu presencia Emilio adelante con tu participación abajo a la izquierda tienes para activar tu micrófono parece que ya Emilio ¿ya me escuchan? perfecto perfecto muchísimas gracias Rancés muchísimas gracias a todos los participantes la verdad que es un placer estar con todos ustedes muchísimas gracias a la diputada Maribel muchísimas gracias al diputado Sergio y bueno como bien lo venían diciendo mis colegas tenemos que encontrar oportunidades para México para implementar desarrollos para incidir en la sociedad para verdaderamente buscar que ese poco o mucho dinero que se puede invertir en ciencia y tecnología pueda realmente llegar de alguna u otra manera a generar un beneficio social económico y principalmente me gustaría plantear esto con el caso de un ejemplo de un caso de lo que constituye el desarrollar un bioterapéutico y para encontrar principalmente las oportunidades a mí me gustaría que analicemos el ciclo de vida de lo que conlleva este desarrollo y que normalmente empieza desde el descubrimiento de una molécula que esto puede ser desde ciencia básica y puede pasar 10, 15 años atrás o incluso toda una vida nada más una pregunta Hernán si están viendo cómo va pasando la presentación Emilio la estamos viendo adecuadamente perfecto voy en la diapositiva dos ok gracias entonces cuando ya se lleva un camino recorrido para entender cómo obtener o encontrar o desarrollar una molécula candidata lo que normalmente hacemos en un laboratorio de investigación es hacer una prueba de concepto que básicamente significa en decir oye yo puedo describir las propiedades de esta molécula candidata y puedo llegar hasta estandarizar y saber cómo funciona y esto es lo que normalmente y voy a estar hablando de los roles de un rol que juega ya sea un laboratorio de investigación o los diferentes laboratorios académicos o incluso un laboratorio de investigación de descubrimiento de la iniciativa privada que hasta donde yo sea en México no los hay o no los hay para el descubrimiento de nuevas moléculas una vez que nosotros o una vez que se haya encontrado esta molécula candidata y se tengan estas pruebas de concepto pasamos una etapa temprana del desarrollo en donde ahí ya necesitamos entender ahora cómo lo voy a fabricar al menos con un proceso estándar y al menos con un proceso que permita que esto pueda ser escalable y que pueda ser transferido a un sitio de manufactura en el caso de un bioterapéutico de un fármaco requiere como bien sabemos entender cuál es su presentación su presentación es oral inyectable intravenoso intradérmico intramuscular porque entendiendo cómo es ese desarrollo y de acuerdo a las dosis que se van a administrar a los pacientes se tiene que definir cuál es su envase o su empaque primario como decimos en la industria farmacéutica es decir si es una tableta una cápsula es una jeringa prellenada o incluso es una ampolleta que luego se tiene que diluir y en esta etapa esto nos va a permitir empezar a entender cómo vamos a llevar nuestro producto hacia la solución o hacia el tratamiento de una enfermedad en un paciente entonces en esta etapa de desarrollo temprano yo he identificado que existe un gap existe una brecha que hay que cubrir para poder porque muchas veces como científico yo soy de formación científica 100% pero antes de trabajar en la industria a veces yo me imaginaba y pensaba que solo contener la prueba de concepto y la molécula la candidata yo podía ir a prácticamente inyectar a un individuo o una persona o un paciente que requiera de estos productos y no es así porque realmente también tenemos que conocer las propiedades del producto para generar especificaciones de calidad estas especificaciones van a permitir que el producto sea consistente lote a lote para garantizar principalmente dos cosas queremos que el producto uno sea seguro y que al mismo tiempo genere esa eficacia para la cual estamos utilizándola en los pacientes pero ese rol entonces en esta segunda etapa vamos a decirle del desarrollo tendría que estar en ya en colaboración la academia o el laboratorio de investigación que hizo este descubrimiento ya pensando en una empresa y cuando yo digo pensar en una empresa no necesariamente quiere decir que tengamos que hacer una vinculación con la industria sino que también tendríamos que las nuevas generaciones tendríamos que buscar este emprendedurismo para generación de empresas de base tecnológica de ahí y fondear obviamente con diferentes este y obviamente fondearse con las diferentes sectores instituciones tanto públicos como privados para poder llegar a una etapa tardía en esta etapa tardía entonces ya se requieren los requisitos ya empezamos a pensar en buenas prácticas de fabricación ¿por qué buenas prácticas de fabricación? porque todavía no hemos pasado al uso de este producto de esta molécula candidata en un voluntario o en un paciente sino que todavía a lo mejor en la etapa de desarrollo temprana todavía estamos a nivel laboratorio in vitro con animales a un nivel en vivo pero ya requerimos esta etapa tardía en donde ya requerimos empezar estudios clínicos y para ello tenemos que ser conscientes y responsables de lo que vamos a usar se tiene que fabricar bajo ciertas buenas prácticas de manufactura y para ello también tendríamos que empezar a ver en esta etapa tardía si el proceso que nosotros diseñamos a una escala pequeña es manufacturable es decir es posible escalarlo para satisfacer y validarlo para satisfacer la demanda de los lotes comerciales y que además el producto que nosotros vamos a tener en un refrigerador en la alacena de nuestras casas o en nuestro botiquín es estable durante su vida Anaquel y aquí también juega un rol y aquí es un el principal el rol quien lo juega es la empresa porque la empresa incluso en la siguiente diapositiva vamos a poder darnos cuenta que la empresa todavía tiene que seguir porque hasta este momento no hay una incidencia en el paciente hasta en este momento la empresa es capaz de satisfacer una necesidad pero aún todavía no llega a la incidencia más adelante les voy a mostrar en el ciclo de vida en dónde en qué momento llega esta incidencia pero para esto es muy importante que en la etapa temprana que si bien no es parte del producto pero es un requisito se tienen que realizar estudios preclínicos que demuestren que el producto es seguro y funcional de acuerdo a lo que dijimos y también estudios clínicos en la etapa ya tardía con un producto obtenido de buenas prácticas de fabricación que permitan demostrar la seguridad y eficacia pero ahora en voluntarios ya sea sanos de acuerdo a el uso del producto o en pacientes una de las recomendaciones que yo quería hacer es muy importante como lo venían diciendo mis anteriores colegas es muy importante y yo les voy a llamar las tres C's ¿por qué las tres C's? C, C, C porque en la primera etapa de descubrimiento es muy importante conocer los requisitos regulatorios no estamos queriendo que como investigadores o como científicos convertirnos ahora en abogados no incluso déjenme decirles que estas normatividades cuando se están escribiendo cuando se escriben estas normas son técnico-regulatorias y muchas de las personas que están participando en la escritura de estas normas tienen una tienen un antecedente técnico junto con una con un grupo interdisciplinario en donde por supuesto participan diferentes licenciados para darle esta solidez técnico-regulatoria a las normas que se emiten entonces si es muy importante acercarnos para ver si lo que yo estoy escribiendo uno cumple con la norma dos hay un vacío legal también pudiese ser que no exista regulación o tres tengo que hacer algunas adecuaciones con respecto a lo que yo había pensado para poder continuar con mi desarrollo la segunda c es en la etapa temprana yo diría que ya no solo es conocer la regulación sino que ahora considerarla y en determinado momento empezarla a cumplir y esto tiene la finalidad ¿por qué empezarla a cumplir? porque parte de esta información tiene que estar estructurada dentro de un dossier que se va a presentar a la entidad regulatoria para poder otorgarse el registro tiene que pasar un proceso de evaluación entonces por lo tanto ya se tiene que estar en esta segunda etapa considerar y cumplir y la tercera c que le está hablando que ya la tengo en esta segunda es el cumplir en la etapa tardía ya tendría que estar cumpliendo con las buenas prácticas de farmacología en fabricación tendría que ya estar contemplando y trabajando bajo un sistema de gestión de calidad que permita principalmente velar por la consistencia de los lotes es decir porque en un día le vamos a dar a un paciente un producto con ciertas propiedades y al otro día cambian las propiedades o incluso tendríamos que ser muy cuidadosa en cómo se va a fabricar digo estoy hablando en términos generales que nuestro ambiente es el adecuado para obtener un producto por ejemplo inyectable intravenoso que requiere ciertas instalaciones principalmente de aire principalmente de control microbiológico muy estricto lo que yo he visto es que estas dos áreas que yo estoy remarcando en estos recuadros como de color salmón son muy bien las hacemos muy bien en México en México tenemos extraordinarios científicos que tienen un profundo conocimiento sobre la ciencia básica incluso la capacidad de identificar ciertas moléculas generar pruebas de concepto también tenemos muy buenos laboratorios ya sea terceros autorizados o incluso laboratorios de investigación clínica que son de los que cumplen con todos los estándares para llevar a cabo estos estudios tanto preclínicos como clínicos sin embargo en la etapa temprana y tardía no se lleva a dar con esa frecuencia con la que hacemos estas dos zonas marcadas porque obviamente aquí y cuando yo pongo el nombre de la empresa es que ya requieren de mayor inversión y ya requieren también y aquí no se trata de convertir a las instituciones de educación como empresas sino que se trata más bien de que las nuevas generaciones generen empresas y que hayan iniciativas para generación de empresas que permitan la consolidación o incluso empresas ya existentes que permitan una vinculación pero que además tengan el firme compromiso de invertir en de hacer inversiones de alto riesgo como pueden llegar a ser el descubrimiento o el desarrollo de bioterapéuticos continuando con un poquito con este ciclo de vida otra cosa que es muy importante porque si se dieron cuenta en las anteriores etapas aún no llegamos a la incidencia para poder incidir sobre la población tenemos que obtener un registro y para eso también en el caso de los medicamentos en particular el registro no solamente se acaba cuando se lo otorgan sino que tenemos que ser responsables cuando nuestros productos estén en el mercado a través de planes de manejos de riesgos en un esquema de farmacovigilancia todo el tiempo tenemos que estar monitoreando cómo se comporta nuestro producto sobre todo cuando hablamos de moléculas que tienen cierta complejidad que no las conocemos del todo es importante mantenernos en contacto o más bien abiertos hacia la retroalimentación de los usuarios que es el proceso de farmacovigilancia y en este sentido el rol lo juega principalmente la empresa que obtuvo ese registro junto con la COFEPRIS con el Centro Nacional de Farmacovigilancia hasta ahí todavía no podemos incidir aún ya tenemos el permiso para incidir eso sí ya tenemos ya podemos ahora sí utilizar estos fármacos en pacientes pero para incidir todavía hay cosas que son de desarrollo también que aunque no lo queramos ver pero los economistas los financieros los mercadólogos tienen que desarrollar el mercado y tienen que lanzar el producto perdón aquí la salida perdón se me es del otro del otro segmento perdón pero tienen que desarrollar el mercado para poder hacerlo llegar al usuario porque una cosa es decir bueno voy a comercializar es una empresa tiene que lucrar por supuesto digo si también es una empresa este incluso aunque sea para estatal o gubernamental o del gobierno también tendría que tener sus clientes internos y tendría que comercializar sus productos pero todavía una cosa es que comercialices y otra cosa es que ya distribuyas y se lo hagas llegar al usuario final entonces todo ese desarrollo de mercado le toca principalmente hacerlo por la empresa a la confepris y al usuario y también tenemos que tener en cuenta que cualquier producto tarde o temprano llegan a tener desde un inicio a un término y se tiene a un fin ya sea porque se generaron nuevas alternativas hay nuevos productos o acabó su vida y el producto se tiene que retirar del mercado son muy pocos productos honestamente los que llevan a permanecer por muchísimos años si los hay por supuesto pero y no sabemos cuándo es ese retiro pero que también tenemos que ser responsables en como empresa ya sea como dar aviso a cofepris y dar aviso a nuestros usuarios en todo este segmento ya aquí estamos hablando de un cumplimiento desde el punto de vista regulatorio porque tenemos que cumplir en cada una de estas etapas y si se dieron cuenta a partir de la última que fue la etapa tardía del desarrollo de un producto todo es cumplimiento al 100% a mí me gustaría dejarles con tres recomendaciones principalmente tendríamos que y es una recomendación que con muchísimo gusto me encantaría poder apoyar aportar y en lo que esté a mi alcance tenemos que fomentar y apoyar la creación de empresas es muy importante que las nuevas generaciones cambiemos esa mentalidad de ser empleados autoemplearnos y generar nuevas empresas para principalmente tengan una base tecnológica y en particular biotecnológica la segunda recomendación es que tenemos que invertir en tecnología para poder incidir sobre la población a mediado y a largo plazo normalmente cuando se el sistema como se ha querido plantear a través es decir si uno hace ciencia se olvida un poquito de la tecnología porque quiere ir cuando uno hace ciencia quiere irse a utilizar o equipar un laboratorio con tecnología de punta que no está mal y cuando yo digo tecnología de punta instrumentación de punta o más bien instrumentación de punta para hacer ciencia básica pero más bien hay que atrevernos a empezar a invertir en tecnología de tipo ingenieril es decir del tipo de las máquinas que requeriríamos para poder llevar estos y para poder fabricar estos productos ahorita la doctora me parece Catalina mencionaba en que muchos de los proveedores que ya sea les hacen llegar las materias primas o los equipos los traen vienen de otros países y eso es también realmente cierto mucha de la tecnología que utilizamos para fabricar este tipo de productos es extranjera entonces insisto deberíamos también invertir en tecnología y no lo deberíamos ver como una situación ya resuelta ni trivial porque lo que nos va a permitir llegar a incidir es tener la tecnología a punto para poder fabricar la cantidad necesaria de los medicamentos de un medicamento que se ha desarrollado y la última recomendación que tendría con la que me gustaría dejarles es mantener una visión de futuro que permita entender el entorno los cambios de ambiente que permitan entender las necesidades que existen no solamente en salud sino social económica porque eso nos va a permitir generar soluciones muchísimo más adecuadas para la población de nuestro país pues muchísimas gracias y aquí sigo muchas gracias Emilio me tomo un minutito nada más para agradecerle su participación y darnos esta perspectiva desde la academia a la industria que muchas veces se ve lejana gracias por tu participación Emilio y antes de devolverle la palabra a la diputada Maribel Solís pues manifestar mi agrado porque estar en sintonía con todos los expertos que participaron en este foro y con la perspectiva que nos vamos de todo el trabajo que hay por realizar en conjunto agradecer a la diputada Maribel Solís por la oportunidad de realizar este foro y también al maestro Daniel Ibarra por todo el apoyo que nos estuvo dando para llevarlo a cabo y pues porque se hayan recogido aquí las experiencias y peticiones de los expertos muchísimas gracias y devuelvo la palabra a la diputada gracias Ramsés comento que la diputada por causas de fuerza mayor no se pudo incorporar les agradecemos a todos quiero agradecerles a todos por la participación tan excelente que han tenido esta tarde quiero agradecer también a todos los diputados a las diputadas y diputados que han estado esta tarde con nosotros no quisiera cerrar sin antes pues agradecer al diputado limber a la diputada Beatriz Robles al diputado Sergio Mayer a la diputada Geraldine Herrera a la diputada en torno a este tema que hoy trabajamos me gustaría cederle en un principio la palabra a la diputada Zulma Espinosa que nos ha pedido el uso de lobos muchas gracias vamos a ver si se escucha bien si adelante gracias bueno Zulma Espinosa soy diputada por Nuevo León y primero que nada la verdad yo quisiera agradecer a cada uno de los expositores por toda la información tan valiosa que nos han compartido y es evidente que estamos ante temas muy importantes pero sobre todo ante un reto muy claro en lo que es el rubro de la innovación en la biotecnología en nuestro país y sobre todo más en estos tiempos que estamos viviendo de crisis sanitaria en el mundo y los impactos que se están generando en nuestro México este tipo de foros nos permiten retroalimentar de una gran manera para poder identificar esas áreas de oportunidad que existen y sobre las cuales tendríamos que ir identificando las acciones inmediatas a mediano plazo a largo plazo de cada uno de los actores involucrados por eso mi reconocimiento a ustedes como expositores también a todos los investigadores y a los alumnos de las diferentes universidades que como uno de los expositores también comentó pues están todos los días con las manos en esto decirles también que estoy a sus órdenes desde la Cámara de Diputados a través también de la comisión de esta de esta comisión de ciencia tecnología e innovación evidentemente en coordinación con mi presidenta y reiterarles mi reconocimiento agradecerles sus recomendaciones excelentes recomendaciones estas tres últimas que nos hizo favor de compartir también Emilio tomé nota de ellas y me llama mucho la atención y comparto que ahora es muy importante mantener esa visión hacia el futuro para que no nos perdamos en que todavía hay muchas cosas que hacer ¿verdad? y poder identificar cuáles a medida de que entendamos ese entorno como usted lo comenta poder ir viendo el camino de las soluciones muchas gracias por su atención también muchísimas gracias diputada le cedo el uso de la voz a la diputada Alejandra Pani pues muy buenas quiero agradecer nuevamente a nuestra presidenta que hizo bien la realización de este foro a ti Daniel por todo el apoyo que siempre nos has dado yo soy Alejandra Pani diputada federal por Morelos y quiero agradecer personalmente a todos los ponentes a los seis panelistas investigadores que nos traen una información de primera mano definitivamente yo estuve haciendo varias reflexiones acerca de todo lo que dijeron desde Brenda la doctora Brenda el doctor Fernando el último el doctor Emilio Medina de todas las recomendaciones y yo me quedo con varias reflexiones que sí me gustaría que trabajáramos muy de la mano con todas ustedes porque no tiene caso que hagamos estos paneles si no podemos darle un seguimiento a todas las propuestas que ustedes tienen por lo que yo tomé nota se necesita pues definitivamente presupuesto pero al hablar de presupuesto nosotros como Cámara de Diputados hicimos lo que nos correspondía tratar de aumentar en cada año hasta llegar a más del 1% o sea que cada año vaya aumentando el presupuesto a ciencia y tecnología y que no vaya en retroceso si eso no estaba pero yo creo que es importante también que digamos que el 75% de la inversión la pone el gobierno este federal y solamente el 25% la iniciativa privada mientras que en otros países es al revés ahorita con toda esta información que nos dieron con toda esta innovación que ustedes nos están dando de diferentes formas si nos gustaría que también trabajáramos mucho con la iniciativa privada para que también trate de invertir en la ciencia y la innovación que tanto nos hace falta en México estuve viendo al doctor Fernando de toda la novedad que hay creo que nos falta más publicidad para difundir estos temas y poder inyectar cada día más a los productos que ellos tienen también quisiera que fuéramos muy ahora sí que muy unidos en este tema y poder saber cómo como diputada federal les podemos ayudar sobre todo somos el grupo mayoritario que nos dicen de Morena qué podríamos hacer en las cuestiones regulatorias para poder ir avanzando y poder sacar adelante todos los trabas que de alguna manera se van presentando en las diferentes investigaciones que ustedes tienen de nuevamente mi agradecimiento la información que yo me llevo la verdad es muy relevante y agradezco nuevamente a todos los investigadores que estuvieron aquí con nosotros y un saludo desde luego a todos mis compañeros diputados de las diferentes bancadas aquí estoy viendo abril que siempre también está muy aguerrida aquí con nosotros y a todos los compañeros que están aquí con nosotros muchísimas gracias gracias diputada permítame cederle el uso de la voz al diputado mario carrillo si buenas tardes bueno primero felicitar francés gracias por presentarnos esta este panel de expertos la verdad es que nos han dejado muchas reflexiones muchas muchas cosas de tarea yo de entrada quisiera comentar entre las exposiciones tres tres que me llaman poderosamente la atención o sea una que tiene que ver con el nivel en el que estamos parados el estado la cuestión de las innovaciones en méxico que necesitamos imprimirle ahí esfuerzos para que puedan llegar a buen término es decir me queda claro que las dificultades que enfrentan las innovaciones en el ámbito de que puedan probarse que puedan llevarse a la práctica ahí necesitamos recursos en el terreno de que haya quien se arriesgue a reproducir estas innovaciones también ahí me parece que tenemos vacíos habrá que reforzar y bueno la regulación que es habrá que buscar una regulación que permita sin ser laxa pero si flexible en términos de darle una ruta dinámica a las innovaciones en méxico por otro lado no 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 escuché algún asunto en términos que tengan que ver méxico posee corredores biológicos muy amplios las industrias farmacéuticas están poderosamente trabajando en adquirir activos sustancias que luego puedan ser patentadas tenemos un problema de biopiratería en méxico importante no hay algún comentario al respecto me gustaría que posteriormente pudiéramos platicar sobre este tema que me parece de suma relevancia y el tema de las patentes por supuesto de estas empresas que se adueñan de recursos plantas que son del corredor biológico nacional y que luego tienen tiempos muy altos para la patente para ser liberadas y por último me quedo con lo que mencionaba a Matthew que me pareció muy familiar yo en mi época de estudiante trabajaba un ensayo en el cual la serendipity como le llaman en Estados Unidos o la chiripada por la cual uno ocasionalmente buscando la innovación o la invención de otras cosas se encuentra con inventos para otro tipo de naturaleza me da mucho gusto que se esté trabajando en ese ámbito yo escribí en ese ensayo que en el terreno de los conocimientos a partir de la teoría de Nonaka y Takeuchi en esta espiral de conocimientos fácticos y conocimientos explícitos en los conocimientos fácticos hay una gran beta de oportunidad de encontrar eventos que no pueden ser transmitidos explícitamente y que ahí se estén acercando mediadores del conocimiento no sé cómo los mencionó Matthew pero me parece que eso es importante yo a veces señalaba en este ensayo un ejemplo que es bien difícil hacer un manual para andar en bicicleta es decir no se puede explicitar cómo hacerlo se tiene que enseñar de manera fáctica y no de manera explícita me parece que esas cosas son vetas de conocimiento que me da gusto porque es un terreno inexplorable en México y hay una beta muy rica de conocimientos que los investigadores tienen que no se les reconoce porque en México como en el mundo hay un reconocimiento explícito al título a la meritocracia a los papeles pero no a lo que saben hacer al know-how verdadero que no puede escribirse en un documento entonces al escuchar a Matthew me dio mucho gusto porque esa es una área que me parece tenemos que adentrarnos tenemos que investigar más ahí y los felicito enormemente por todo lo que nos dejaron en esta mesa a todos muchísimas gracias muchas gracias diputado también quisiera agradecer en este momento que haya asistido la diputada Cristina Torres del estado de Quintana Roo a este foro y también al diputado Héctor de la comisión de salud por haber estado muy al pendiente de este foro le cedo el uso de la voz si no tiene inconveniente a la diputada Abril Alcalá para que nos dé sus reflexiones listo diputada perdón muchas gracias ahí me escuchan bien perfecto diputada gracias pues mira yo creo que efectivamente nos dejan muchísimas lecciones y nos vamos con mucha tarea yo les quiero agradecer a todos los expertos que hoy nos acompañaron porque es indispensable que los legisladores tengamos acceso a sus experiencias a datos que ahora nos dejan atónitos porque nos vamos a ir con información más sustentada a nuestro trabajo legislativo y yo me llevo una la reiteración de que el presupuesto es insuficiente para ciencia y tecnología el 1% del PIB suena como una meta loable pero a mí me parece que es el mínimo indispensable los países que han crecido de manera exponencial que se han incluso reconstruido de guerras han invertido en educación y en ciencia tecnología e innovación o sea se han hecho autosuficientes en generación de conocimientos y por ende de muchas han podido resolver muchos problemas sociales entonces eso no termina de resolverse darle la importancia que se merece a la ciencia y la tecnología si bien es cierto que podemos incentivar y ojo incentivar hay que plantear mecanismos para que las empresas si se atrevan a invertir en investigación y en innovación sin riesgo a perder luego esto en el camino también hay que darles seguridad jurídica pero bueno se les puede incentivar pero por parte del gobierno si debemos asegurarnos de que haya un mínimo indispensable porque el paso número uno es ubicar a la ciencia y la tecnología como estratégico como plan vital del desarrollo del país porque yo me he dado cuenta de que en muchísimas áreas se está dejando un poco de lado a jóvenes que están apenas incursionando en la ciencia y la tecnología se han reducido los presupuestos y simplemente el mensaje es que no importa tanto entonces para difundir precisamente el conocimiento todo lo que se ha logrado en México todas estas cosas de las que nos venimos a dar cuenta con muchísimo orgullo en esta mañana pues resulta que hay que difundir y hay que darla a conocer y hay que impulsarla desde los niveles básicos de educación entonces el presupuesto nos lo llevamos de cajón de tarea habrá que seguir peleando porque yo no me quedo contenta con ya llegaremos al 1% les soy sincera y bueno yo creo que en cuanto a certeza jurídica regulación y legislación tenemos que trabajar muy de la mano con ustedes si nos permiten seguirnos comunicando porque será importante paso por paso pelotear incluso iniciativas me impresionó que el comité de moléculas nuevas no esté reuniéndose con la misma con el mismo ritmo que antes siendo que estamos en situaciones críticas y habrá que averiguar ahí también a ver de qué manera nosotros podemos ayudar para que para que se agilice su trabajo y bueno la agencia regulatoria es indispensable y esto es parte de esta visión donde la ciencia la tecnología en este caso la biotecnología sean indispensables para el país que se entienda esta importancia no es un lujo no es no es de un sector exclusivo y excluyente de la población al contrario yo creo que ahí encontramos una variedad de soluciones bastante más prácticas eficientes y eficaces para problemas sociales que nos está costando mucho trabajo enfrentar por rutas más rudimentarias vamos a decirles así entonces pues considérenos aliados yo creo que en esta comisión estamos todos muy comprometidos y que nos permitan sí seguir en comunicación con ustedes agradecele por favor a la presidenta la diputada Maribel que haya organizado este foro porque de verdad es muy útil y que sepan que no vamos a dejar esto en letra muerta nos llevamos yo de verdad por lo menos me siento muy orgullosa del trabajo que han hecho estoy muy sorprendida y a la vez triste porque hay tanto potencial y que lo tengamos ahí dormido entonces muchísimas gracias gracias por este por permitirme esta intervención nada que agradecer diputada quiero cederle el uso de la voz al diputado Alfonso Pérez lo escuchamos diputado me escuchan Daniel listo diputado adelante saludos a todos compañeros efectivamente escuchamos con mucha atención a todos los oyentes es interesantísimo más ahorita que las circunstancias nos pusieron como dice el presidente en la gran oportunidad de exhibirnos en nuestras nuestros avances y nuestras deficiencias en el tema salud hubo muchas cosas muy coincidentes como el de la doctora Stern de Matiu de la doctora Mayra Pérez de Emilio Medina que fue muy completa su exposición y me refiero que efectivamente desde que se inicia una investigación para algún medicamento para alguna vacuna pues sí efectivamente se vuelve hasta tedioso porque dijeron algo muy importante aquí la doctora Mayra que efectivamente en cada fase en cada fase desde la investigación hasta la producción del producto faltan mecanismos vinculantes yo creo que eso es muy importante lo decía la diputada Pani yo creo que tenemos que acercarnos más y solventar todo esto tanto en la regulación en el marco jurídico para que esto sea más rápido porque efectivamente hoy que nos puso a prueba el COVID-19 pues resulta que actuamos de manera muy lenta por la regulación la regulación sanitaria por la falta de vacíos en la ley y por falta de mecanismos ágiles yo creo que sí hay que continuar estos encuentros con con quien saben estos temas y hacerlo pertinente porque y también otra cosa muy clara es la inversión es el dinero que alcance y como lo decía la diputada Pani pues esto va a ir creciendo gracias a la ley que aprobamos que tiene que ir incrementándose año con año nunca para atrás los felicito todos los ponentes estuvieron perfectamente bien entendimos muy bien cuáles son las deficiencias en el aspecto legal y yo creo que vamos a trabajar en ese en ese aspecto gracias Daniel y felicitaciones a la diputada Maribel siempre tan acertada es muy oportuno este foro que nos llevamos a cabo y a sus órdenes muchas gracias gracias diputado y finalmente de los diputados estoy viendo a la diputada Edith Castellana Ortiz no sé si quiere intervenir gracias 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 por darme la palabra acabo de ingresar a la plataforma tenía otra reunión con el Estado de México pero los estaba escuchando también siguiéndolos en vivo y bueno de lo que tuve oportunidad de escuchar igual creo que siempre es muy muy oportuno lo que está haciendo la diputada Maribel para mantenernos informados y además todos los investigadores realmente admirable todo lo que han estado haciendo y bueno pues creo que debemos apoyarlos es necesario y estamos en la mejor disposición de que puedan llevar adelante esos trabajos ¿no? tenemos que realmente nosotros también como legisladores pues hacer todo lo posible para que se pueda aplicar en los grandes problemas que tiene México ejemplo la pandemia y bueno creo que pues todo todo lo que se ha conseguido en el exterior debiera haberse conseguido también en México ¿no? todos esos insumos toda esa tecnología tan importante para contribuir a erradicar esa pandemia de verdad gracias por todas sus explicaciones y gracias a Daniel también que siempre está colaborando con la diputada Maribel muy acertada gracias a todos muchísimas gracias diputada y bueno quisiera entonces cerrar agradeciendo a la doctora Brenda de Ramablanco siempre ha sido un gusto platicar con ella y hoy escucharla fue bastante ilustrativo y gratificante también al doctor Fernando Font hemos tenido mucha cercanía con la MIP ha participado también en algunas otras actividades que tiene la comisión y seguiremos seguramente invitándolos a que participen en estas actividades a la doctora Catalina Stern sin duda su experiencia habla por sí misma y hoy ha hecho patente esta reflexión en torno a la formación de recursos humanos agradezco al doctor Matthew a la doctora Sonia Pérez y al doctor Emilio Medina y no sin antes también agradecer a Ramsés Ramsés muchísimas gracias por la moderación de la mesa y a nombre de la diputada Maribel Solís les agradezco a todos el haber participado en este foro de innovación muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias a todos muchas gracias a ustedes gracias excelente tarde